El juego arranca en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Va, va, va! ¡No, no, no! ¡Es un sprint, eh! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡apá de ojos! ¡Verdes, espérate! ¡Verdes, venga! ¡Azules, sin tocar! ¡Verdes, dos, uno, arriba, verdes! ¡Azules, Miquel! ¡Verdes, dos, uno, arriba, ¡azules! ¡Rápido, rápido! ¡Sin tocar! ¡Cuidado, verdes, cuidado! ¡Verdes, dos, dos, tres, dos, uno, arriba, ¡azules! ¡Verdes, dos, uno, arriba, ¡azules! ¡Equipo, yo quejo! ¡Ganadores del juego de unidad! ¡Doriola! ¡A ver, por su punto! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Vamos! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto! 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 ¡Perfecto, a ver, a ver! ¡Mátina! ¡Esto, Andrea! ¡Mátina! ¡Uy tienes! El equipo Atavéi, segunda, se dejó inmunidad al campamento pobre. Y el equipo Coracote, de nuevo al infierno del campamento muy pobre. La noche de ayer no nos correspondía venir. Lo aceptamos sin rechistar, pero no perdimos ayer. Los duelos no están siendo de gana uno o gana otro, sino igual no llegas al mínimo y te vas a casa. El equipo Yokaju ha decidido dar la inmunidad a... Leire. Pues se lo voy a dar a Paíno. Pero sé que si va a un vuelo va a luchar a tope y va a volver. O sea, Paíno, te la voy a dar a ti sintiéndolo mucho. Exacto, porque de momento eres nominado. Ya, confío. Y bueno, pues ya vemos qué pasa. La persona que he pensado ha sido Mike Allen y lo siento muchísimo, Mike Allen, tía, pero... Voy a mandar con... Ya lo siento, ya lo siento. Si le mandan a meter por fuerza es por puta casualidad, porque si le meten agilidad le van a meter a Beranchi o a Paíno y... Sí, sí, sí. El duelo arranca en 3, 2, 1, ya. Dale. Venga, ánimo, ¿eh? Se haga el paro. Venga, métete. Ánimo, ánimo, que puede ganar cualquiera. Déjamelo aquí. Sí, sí. No sé si es el sentido, Mike. Mike Allen es lo mismo. Es el otro. Ahí. Cabeza, pucha cada cabeza para arriba. Ahí. Eso es. O sea, como lo tienes, pero así. ¡Ojo, Paíno! ¡No, no, 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 no! Calma. Calma. Venga, atrás. Vale, por la suelta, ¿eh? Suelta. Suelta para abajo. Estaba muy torcido, Paíno. Va. Movimientos despacio. Eso es. Paíno, que eres duro, ¿eh? Poliki. Seguimos. Mira el banderín. Cogelo, Mayalen. Ya, cogelo. Cogelo. ¡Bien! ¡Tocones! No, 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 no. Salta, Paíno. ¡Hostia! ¡Suéltalo, lánzalo! ¡Ah! ¡Hostia! Mayalen, ganadora del duelo, continuáis en la aventura. Zorío Nak. ¡Ah! Paíno, te vuelves para casa. Dios, tenía que haber saltado, tío. ¿Eh? El equipo corocote no levanta cabeza. Seelta está totalmente derrotado y no da con la solución. Los azules están en cuadro. Solo quedan cinco participantes y tienen la moral por los suelos. Así que o se conjuran para ganar a la desesperada o acabarán como mi amigo que está ahí al lado. Esto es El Conquistador del Caribe, episodio 11. ¡Ah! 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 Estoy medio muerto ya, la verdad. Mucho calor, tapado entero para que no nos piquen los mosquitos. He hecho una puta mierda. Igual he bajado cinco o seis kilos, ¿eh? Y los huesos. He quedado... La cara y todo ya, me dicen los compañeros, que se me nota. Pero bueno. Es todo así. ¡Hostia! Mira, tú, 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 la hostia, tú no me vengas abajo, ¿eh? ¡La hostia! ¡Me cago en Dios! No estoy abajo, tío, pero estoy ya hostia. Cuando te vengas un poco para abajo, pues, si quieres, eh... quieres darlo todo por ellos, por los que no están aquí. Y eso, ayer tuve ser floquera, pero hoy ya estoy a tope otra vez. Tengo ganas de competir, luchar, ganar. ¡No, hijo de puta! Bueno, bueno, hoy hay otro juego. Hoy hay que ganar y me cago en Dios, cabezas arriba y vamos al rico, ¿vale? Entre todos hacemos una piña y vamos al rico. ¡Jodidos, madre! Igual a la parrilla, igual. ¡Eco! Al fuego igual mejor. ¡Eco! ¡Sabe el cacharro! ¡Pachi! ¡Hay que dar la vuelta a esto! ¡No tiene sentido! Queríamos hacer una especie de talos. Nos dijeron que en el kit personal nos habían dado harina de maíz, pero eso no es harina de maíz. No sé qué tipo de harina es. Creo que ni de trigo. Si es de trigo está pasado. ¡Me suelto! Pues, 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 lo hemos echado a la sartén para ver qué tal quedaba y, nada, aunque era insípido y la textura no era muy agradable, pues, para llenar un poco la tripa. ¡Pues, pudo! ¡Pum, mío, pudo, pudo, pudo! ¡Joder, tío! O sea, aquí te comen la puta mierda, de verdad, te digo, ¿eh? Aquí no pasa el tiempo. Entre los mosquitos, ¿qué es que te comen la mierda aquí? O sea, es que no hay manera ni de dormir, que estás ahí asqueada con los mosquitos. Si te relajas un segundo y tienes 40 en la cara. Me quiero ir. Me quiero ir ya de aquí. Tanto bicho, por favor. Y tanto olor tan asqueroso. O sea, es que me hago huele. Quiero venir al correo. Vengo con que quiero. Correo. Esto lo voy a apretar por correo. Venga, va. Venga, va. Hay correo, ¿eh? Chicas, correo. ¡Correo! Segúnón, si queréis salir de este hoyo, ir bien preparados al próximo juego de inmunidad. Tenéis que decir el nombre de tres integrantes de vuestro equipo. Debéis decir el nombre de las seis integrantes de vuestro equipo que no participarán en el próximo juego de inmunidad. Venga, por todas, ¿eh? No sabemos qué es. Cerro, haste. Faltan algunas. Pista para juego todas, entonces. Aquí está. Tiene una pista. Hay que quitarlo a ustedes. ¿Pista? ¿Pardón? No, punto no, raya. A ver, tío. A ver, lee otra vez. Leamos entre líneas. ¡Qué buena! No sé por qué, pero voy a apostar por ir grandes. En plan, corpulentas. Puede ser Antorcha del Agua. Puede ser Hámster y luego el Tierraí. Puede ser Misha. Que haya un poco de todo, sí. Que haya un poco de todo, porque no sabemos qué tipo de juego va a ser. María. ¡Epa! Maya Allen. De verdad, es que me pongo nerviosa cuando tengo que decir putos nombres y me pierdo. Vega. Chinti. A ver, ¿cuántas voy? Un, dos, tres, cuatro. Leire y Ester. Ya está. Me he quedado fuera de la prueba, así que, bueno, animar a las demás y eso. No me importa que darme sin ir al juego, porque, o sea, lo veo hasta bien, porque eso quiere decir que estamos muchas. Yo creo que toca un clásico. Yo tengo ganas de empezar el otro juego ya. Yo tengo ganas de competir. Yo también. Yo tengo ganas también por salir de aquí, me cago en Dios. Estar aquí es lo peor. Salir de aquí, ganar. Ahora si no vamos tres, cuatro días seguidos al rico, ya... Ya hemos perdido toda la... A ver, luego si vas al rico hoy, pues puedes aguantar cuatro días. A ver, también es psicológico, también, pero sabes que los demás están aquí. Eso es. Las verdes todavía no han pisado esto y cuando vengan van a flipar lo que es esto. Esto al final, cuando vienes la primera vez, vos te dices, boa chaval, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la octava ya, es que nos hundimos ya. Y cuando venga los verdes van a flipar. Yo sí que esta me quedo fuera. ¿Tú cómo te ves, Duque? Bueno, Duque también es de los fuertes, Duque también entre los cuatro. Pero Duque hemos dicho fiesta, ¿o no? Sí, sí, sí. Ah, vale. Duque yo creo que le va a venir bien. Ha dejatado uno más. Duque yo lo... O sea, pues entre Pachi y yo y Jansi echamos números y el que le toque va fuera. ¿Y Beko no? No, Beko va fijo. Beko va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Me quedo fuera? Venga, vale. Ya está. Me ha tocado quedarme fuera. Es lo que hay. No me gusta porque me gusta participar y aportar todo lo que puedo, pero bueno. Es equipo decidido. Decidido. Los tres que nos quedamos. Ánimo con los seis que quedan. ¡Tajo, taqueor! Venga, un rengo de arte. Si nos tenemos que ir a casa, pues a casa. Y a tomar por culo. Bastante hemos hecho, tío. Tenemos que salir en la chistía. Tienes luchado. Con la cabeza alta, ¿eh? Sí, puto, claro. Hemos hecho lo posible, no hemos tenido buena suerte y ya está. Va, mano. Va, pa, quizás, venga, va. Pasarme otra vez. Pero lloramos luego, cuando ganemos la alegría, ¿vale? Te voy a tener un poco controlado. ¿Eh? Un poco controlado. Vale, muy toque, venga, va. Vale, muy toque, venga, va. Pero mañana podemos estar arriba, ¿vale? ¿Eh? Venga, va, cabezas arriba entre todos, ¿eh? Venga, va, a mí, chavales. No, quiero que me veas solo... No, 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 no. Tú, Luis. Eh, verá, cobe, verán, chí. Venga. Venga, venga, espesando la de hoy. Todos los que se han ido, hostia. Vamos, 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 vamos. Hacen por culo los que se han ido. Vamos a pensar en nosotros. Eso es, eso es, eso es. Que de la que se han librao los que se han ido, eh. ¡Mato! Va pa' gente, eh. No, hostia, hay torre. ¡Hola, Coco! ¡Hola, Coco! ¡Hola, Coco! ¡Hola, Coco! ¡Hola, Coco! ¡Hostia! ¡Vamos, eh! ¡Hostia, va! ¡Hoy sí! Menta, guisadas ya, eh, que hoy volvemos al rico, ¿vale? Equipos, venga, acercados ya. Bueno, equipos, bienvenidos a lo que va a ser el juego de inmunidad. Mucha explicación no hace falta, pero Miquel ya os va a explicar con detalles, ¿vale? Rojos, a seguir comiendo. Sí, sí, sí. O a llorice. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, Capamento Rico, el premio, contadnos un poquito, a ver. Yo creo que por... Por diferencia de ellos no deberíamos ni contarlo. ¿Ellos han tenido diferencia con vosotros? A los azules, a los azules. Contad, contad. Las de las de las de las de las... No sé, es pal del juego. Pues unos mollos con patatas y unas birras que se te saltan las lágrimas. Qué buena. Y comer con moderación, con moderación y tranquilidad. Un seborrocheo de puta madre. Eso es. Claro. No está bien. Sí, la verdad que sí. Si viene con otra alegría el juego, con otro... La noche también, bien. Dormir en cama, ¿no? Por supuesto. ¿Se nota? Joder. Ahora, el resto de bimbi. No dices nada. ¿Qué tal está? Está hablando Pachi. ¿Qué tal está? De puta madre. Bien. De puta madre. ¿Has vuelto a recuperar la sonrisa? Siempre, yo nunca he perdido la sonrisa. ¿Cuándo? No me cuentes milongas, que te he visto más triste aquí. Chala. ¿Eh? Qué hostia. Y el resto, mira David, qué sonrisica tiene. Mira, Iker. Iker sonríe. Por Dios, Iker. ¿Qué pasa? Transformación de Iker Salinas. Hasta sonriendo. Pues de comer y de descansar un poco se ve de las cuatro maneras. Así que bien. Ya vuelve el Iker serio, desde luego. Un poquito de alegría. Si tenéis hambre, os vais a saciar hoy, ¿vale? Prueba del chancho. No sé si seréis escrupulosos algunos o no. Espero que no. Y lo que vais a tener que hacer va a ser cruzar. Vais a tener que ir cogiendo trozos al cerdo, solo con la boca, solo con los dientes. El problema va a ser que vais a tener que sortear esta red. Para que el trozo de carne sea válido, vais a tener que pasar por encima de esta red. Tenéis 15 minutos para hacer el trabajo. Cuando llegue a estos platos, sigo sin poder usar las manos, ¿vale? Que siempre hay alguno que tac, tac. Ese trozo no vale. Si se os cae algún trozo al agua, no se puede coger tampoco, no vale. Vuelta y a por otro trozo. ¿Y si lo pillas con la boca del agua? Tampoco vale. ¿Y ayudar a un compañero a tacarlo si se queda enganchado? Se queda enganchado, nada. Lo vuelves a coger y lo escupes. ¿La red de ida y vuelta o solo a la vuelta? Ida y vuelta. ¿Y las manos a todo a... cómo se... No, 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 no. Simplemente no podéis usar las manos. Eso para el cerdo solo. Eso. Para la red, sí. Para la red, sí. Y no tengáis tentación porque al final no os dais cuenta y echáis mano. Y de verdad, ya veis que además sois pocos. Vamos a descalificar gente, si no, ¿eh? A la mínima que hagáis el cerdo, que os cogéis un trozo, no va a haber avisos. El equipo que más peso consiga será el equipo ganador. Bueno, a ver, equipo rojo, a ver... Bueno, yo voy a decir capitanes aquí, ¿quién? ¿Oscar, el portavoz? Bueno, sí, hay que hacerle portavoz hoy, pues lo hago con todo gusto. ¿Cómo vais en la prueba? Era una de las pruebas que al final hemos tanteado, la posibilidad de que sería la del cherry. Y ahí, bueno, pues quizás nuestra corpulencia nos pueda llevar adelante un punto a favor, ¿no? Bien. Puede ser. La corpulencia, aunque el que es pequeño es tipo anguila, que se entiende por cualquier sitio, ¿eh? Bueno, pero, mira, nos hemos quedado... Los más pequeños nos hemos quedado atrás. Sí. A ver, ¿quiénes sois los que no participáis? Nosotros dos y Duque. Y Duque. Bueno, Duque, que no es pequeño. O sea, que bueno, los tres, ¿no? Y el resto, Oleguín. Verdes, ¿cómo veis la prueba, Durán y compañía? Bueno, con gusto le daremos caña, ¿no? Ahora hay que interesar... Gusto a cerdo. Hombre, gusto a ganar. Entonces, vamos a ganar, entonces nos va a gustar morder el cerdo lo que haga falta. Tú conoces, el resto que no conoce. A ver, alguna que tenga así un poquito de asquitos, de las que vayáis a participar, a ver. No habléis todas a la vez, ¿eh? Os veo entusiasmadas con esta prueba. ¿Qué pasa? Que no nos da asco. ¿Eh? Que no nos da asco. Ah, ¿no os da asco? Es que estáis calladas, no decís nada. Estamos concentradas. ¿Y quién se queda afuera? A ver. Seis. Adelantad la mano. Se queda en Bego. Mayalen, ¿de nuevo te quedas fuera? Ah, irás al doble igual sin pierdes. Vale, bien. María quedas fuera, Leire queda afuera, Chinti queda afuera y Esther también queda afuera. Hostia, otra que nunca participa. Os tienen ahí... Bueno, vosotros veréis lo que hacéis. Así que las otras seis, a darlo todo, ¿vale? Bueno, Soleta, iréis a tope, ¿no? Tenéis que salir de esta. Eso como siempre. ¿No te vas a salir? Como siempre. Bueno, pues hoy es el día, tenéis que salir. Ayer también era el día, ayer también pelón. Ya, pues no se notó, por eso. A ver, ya está. Luego estamos contentos también, el rico, el pobre. El rico, el pobre, muy pobre. Echamos una risa así, pero... La cuestión es la nominación, si cada uno es que se haga uno a la calle y eso nos da la pena que da. Pero bueno, a ver si ganamos hoy y que se vayan a tomar por culos todos los equipos y ya está. Dejaros un poquito, tío. Ya sabéis lo que es el subidón de si ganáis. Comida, no nominar, así que a tope, ¿vale? Y pasaréis del infierno al mejor día de vuestros días, lo que dijo aquí Oscar cuando ganó. Así que nada, Rojos, a cambiaros, mucha suerte y valor y al cerdo, que no al toro. ¿Vale? Bueno, va, venga. Venga, hasta ahora. Y si no se llega, que suba uno encima de... O sea, agarrando las raíces del mangler se llega. Y si no... También, sí, sí. Bueno, pues nada, equipo Atabey, estandarte en mano y nada, a cambiaros y las seis que participéis para acá. Bueno, venga, equipo Caracote, a cambiarse también. Eh, estáis en una prueba de ir al cielo, ¿eh? A mí no, al cerdo. A suerte. Venga, Ranchi. El premio va a ser bueno, así que, venga. No tocarle el cerdo, ¿eh? No tocarle el cerdo. No, 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 no. Cada cacho que cogeis es válido. Todo lo que pasa. Cada cacho que cogeis es válido. Pequeñitos, como grandes. Todo lo cogeis. Sí. No hay asco ni nada, ¿eh? No. No, 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 no. Estamos 18 tíos para saltar a la red. Ahí, eh, salves de quien pueda. Tío. Ya me tenéis saltando otra vez, lo mal que lo paso. Yo me dedicaría a visualizar que cada una coja un pedazo, lo más grande posible, que cogerlo primero el centro, el hígado, por toda la mamía, toda la cadena de vísceras, eso nos lo tenemos que llevar de una, eso tiene que ser nuestro, la primera tiene que ser la que coja eso. Las partes bajas y así... Habrá, no sé si habrá, pero... Pero digo, ahí cunde bien, donde el culo... ¿Cómo? Tiradas de esas largas, no sé. No, no sé, no sé. ¿Cómo sabes, no? Yo hasta arriba andaba, pero si algo ya habrá, tirar. Bueno, vale. ¿Rasa o hueso? Coger todo. Eso no creo que lo vamos a pensar. Coger todo. Tu agancho a tope, ¿eh? A todo. Vale, voy al baño y al baño y al baño. Onda, tú eres súper rápido. Bota para allí como un obús. Eso, tenemos que hacer ahora. Centraros en coger eso y que no lo cojan ellos. Que no lo coja nadie. Sí que es clave a ver si llegan directos o no, porque si no llegan es más complicado, ¿sabes? Si no llegan a la parte alta. Yo creo que sí que llegarán, ¿eh? Y si no, cago en Dios, pues uno lo agarra de abajo. En altura, yo creo que si llegan dos, hostia. Lo pilló Durana, tío, el año pasado. Ya, pero que igual yo estaba... Llegó tarde, ¿eh? Pilló Durana y llegó tarde, ¿eh? Por eso, que nadie se le ocurra ir a la lengua, porque la lengua siempre suele estar súper dura y os vais a tirar tres cuartos de hora para no coger nada. Si alguien ve que está tirando de un cacho y que no consigue arrancarlo, no os quedéis tres cuartos de hora tirando de ese puto cacho, ¿vale? Cacho que se pille, cacho que hay que aguantar en la boca. Claro, por eso, por eso. Es importante cacharlo para nada. Soltar un poco de cosa a los dientes. Cacho que se pille, cacho que se pille, cacho que se llega al plato. Tengo tres dientes de leche y alguno se me va a quedar por el camino seguro, pero bueno, no da igual. Con que me den comida, me dejo los dientes entero. La pata del cerdo, la pata del cerdo es la comida. Ya. Sí, 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 sí. Buah, ahí al bracito. Buah. Asegurar ahí un par de vosotros ahí alante y uno mete boca mientras el otro asegura incluso un poco la posición, ¿eh? Cueco ahí, ¿eh? Yo el problema es que no sé si llegamos al hígado de primeras. Yo creo que... Yo creo que hay que... Está muy alto, ¿eh? Yo creo que vamos a llegar. Tienes que cómelo por encima, ¿eh? Habrá que subirlo ahí a la lombra. Esto va a ser una batalla campal porque es súper caníbal y de la que te metes, pues obviamente si puedes quitarte al del costado, pues te escurres y te lo quitas. Y a coger el cacho más grande, por favor, visualización de coger el cacho más grande y a reventar. Si llegamos tu dios primeros, te subo yo, te subo yo porque tienes menos peso. Yo corro bien, ¿eh? Del hígado, ¿eh? Te coges el cuello y luego le pillas el hígado todo entero. Quietas no vamos a estar, vamos a intentar darle a todo. Molestar, no molestar. Llevarnos los... Ir a cachitos, cachitos, cachitos. Y luego por esto puede cambiar el asunto. Cuando estéis volviendo nadando, lo vais a llevar en la boca y se os va a meter agua del manglar. Os va a dar como arcada. Aguantad, por favor, no lo soltéis. No lo soltéis. Porque ese trozo no vale. Pero tú sabes la sensación de llevar la historia en la boca y se te mete agua del manglar, es una puñeta. ¿Vale? Me agurra, ¿eh? Vamos, chicas. ¡Ey, ey, ey! ¡Ata, ven! ¡Anda, rama, tarri, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Colacocos, colacocos, colacocos! ¡Colacocos, colacocos, colacocos! ¡Vamos! ¡Vita, híru! ¡Colacu, guacu! ¡Ahú, ahú, ahú! ¡Vamos, estilad! ¡Ah! ¡Venga, acercados! y cada equipo que se ponga delante de su plato. Bueno, chicos, chicas, mucha suerte y que gane él una mejor. La prueba arranca en 3, 2, 1, ya. ¡Vamos a intentar! ¡Vamos a intentar! ¡Vamos a intentar! ¡Vamos a intentar! ¡Dale, celeta! ¡A ver! ¡A ver! ¡Manos fuera! ¡Manos fuera! ¡Manos fuera! ¡Manos! ¡Manos! ¡Está metiendo el codo, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a intentar! ¡Casi la misma es solo! ¡Vamos! ¡Vamos a caer! ¡Vale! ¡Ey! ¡A la mano! ¡Eh! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Vale, pa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vando! ¡Aquí, te ha quitado la mano! ¡Un! ¡Un! ¡Eh! ¡La pachoneta! ¡Vale, chica! ¡Qué! ¡Vale, chica! ¡Qué! ¡Vale, chica! Sin usar las manos, ¿eh? No, tranquila, tranquila. ¡Laza, yo! ¡Puedes dedicarlo todo! ¡Puedes dedicarlo todo! ¡Puedes dedicarlo a tuyo! El resto ya lo miramos nosotros. Y a la hora de depositar en el plato, tampoco van en manos, ¿eh? Venga, David, buen casto has conocido, muy bien. Venga, peraco. Las manos no valen, ¿eh? No, 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 no. Quedante los dientes, usar la lengua o lo que sea. Venga, seleta, buen casto. Pero venga, ¿eh? Que son 15 minutos, venga. ¿Me puedes quitar? Y antes, sin usar manos, ¿eh? No os podéis ayudar unos a otros, no os podéis ayudar. ¿Qué pasa, problema o qué? Pues venga, mastica, usa la lengua, lo que quieras. No os podéis ayudar ni a subir la red, ni a bajarla, ni a llevar alimentos, o sea, el cacho de carne, nada, ¿eh? No os podéis ayudar en nada. Cada uno que haga es un juego. Y seleta, no os podéis ir con la mano, ¿eh? Y venga, ya hacéis lo mismo. Tenéis que, como sea... Venga, olaz, muy bien, buen cacho. Muy bien. Seleta, tú verás. Si por un cacho pequeño merece la pena perder tiempo. Ya está, muy bien. Eso, vete masticando, si hace falta. Bien, Bindi, buen cacho. Bien, Bindi, ¿eso qué es? ¿Un testículo? ¿Un testículo que has pillado? Pues hay, pues hay, pues hay, pues hay. ¡Ay, tío, hostia! ¡Naya, manos fuera! Contra la mesa, Jansi, contra la mesa, rompelo contra la mesa. Eso. Cuidado, que no se te caiga. Ya caerá, ya caerá, ya caerá. Venga. ¡Venga, hombre, ánimo! ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien está! ¡Déjenla, déjate allá! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, brotó, bien! ¡Vanís, que apuna, eh! ¡Ah, venga, lorzuta! ¡Venga, lorzuta! ¡Joder! ¡Hostia! ¿Qué haces? ¡Manos fuera! ¡Azai! ¡Azai! ¡Andrea, Andrea! ¡Fuera! ¡Ese cacho, fuera! ¡Ese cacho, fuera! ¿Lo ha cogido con la mano? Sí, fuera. ¿Que no lo ha cogido con la mano? Te han ayudado, te han ayudado. ¡Fuera! 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 Y hay muchos ojos viendo esto. ¡Ea, manos fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Manos fuera! ¡Manos fuera! Voy a empezar a descalificar. ¡Puta, hijo de mí! ¡Os son dos! ¡No os podéis ayudar! ¡A subir la red, y a bajarla, y a llevar rendimentos! O sea, en la casa de la sala, ¿eh? ¡Vamos, con tus, funda! ¡No os podéis ayudar en sala! ¡Cada uno que haga su juego! ¡Veco, luchamos en los dos de lucha! ¡No venga, va! ¡Veco, luchamos en los dos de lucha! ¡Venga, dale, dale! ¡Venga, Vengo! ¡Venga! ¡No os podéis ayudar! ¡Ike, lo pido a la limpa! ¡Venga, venga, da tiempo a otra vuelta! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Venga! ¡Venga, David! 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 ¡Venga, David ¡Venga, venga, equipo! ¡Venga! ¡Joana, Joana, del suelo no se puede! Ni con la boca, del suelo nada. Venga, buen cacho, Celeta. Eire, esa mano, ¿qué? Manos, fuera. Joder. Oye. Estructura. Muy buena, muy buena. Hay que seguir haciendo la mano. Óriga, óriga. Si no sale, no te enredes. Si no sale, no te enredes. Venga, Néstor. Sunda. Manos. Estructura. Venga, venga. Ni cuerda ni cerdo. Venga, que la lengua del cerdo está ahí. A mí os vale. Venga, Andrea. Venga. Venga. Ay, Andrea, tú solita. Sí, sí. Venga, chicos. Venga, muy bien, Níker. Venga, muy bien, Níker. Venga, muy bien, Níker. Venga. Venga, muy bien. Inge, mano. Venga, venga, venga. Inge. Segunda ya, eh. Es que... Inge, Inge, tira eso. Tira. 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 Venga. Antes y en esta. Tocando con la mano. Segunda, venga. Tío. A por más. Tranquilo, eh. Laza y laza. Y aquí. Laza. Laza y laza. Óy, óy, óy. Muy bueno, muy bueno, Níker. Venga, mira a ver si merece la pena, eh. Venga, Ranchi. Rápido, rápido. Muerde eso y venga, o lo que sea. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Si queréis ganar tenéis que darle aquí todo, eh. Venga. ¡Venga, venga, venga! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. No puedo. La quita. No puedo, ¿no? ¿La puedo quitar con la boca? No, 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 cada una lo suyo. Venga, que la lengua vale, que igual sale trozo. ¡Venga, Naya, ahí va, ahí va! ¡Venga, venga! ¡Naya, contra el plato, si no! ¡Venga, Andrea, eso es! ¡Buena, va, ahí me va! ¡Venga, vine campeona! ¡Venga, chica aquí! ¡Aquí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bien, Runda! ¡Muy bien, Runda, Runda! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Venga, gracias! ¡Equipos, entramos en el último minuto! ¡Último minuto! ¡Vamos, E.B.! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, Runda, va, que llegas! ¡Venga, venga, venga, que será el último viaje ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Runda, bien! ¡Último viaje, vamos! ¡Vaya, Runda, va, bien! ¡Órgila, ahorita, desde arriba! ¡Y eso! ¡Salto de arriba! ¡Tranqui, tranqui, tranqui! ¡Salto de arriba! ¡Órgila, órgila! ¡Venga, Nero, que llegas! ¡Que llegas en tiempo! ¡Vaya, Runda! ¡Vaya, Runda! ¡Vaya, Runda! Chicos, entramos en los últimos 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Vale, vale, vale! ¡Ranchi, fuera! ¡Ranchi, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, ya está! ¡Fuera, ya está! Juego terminado, os vais a cambiar y pesaremos luego. ¡Venga! ¡Venga, a ver, fuera! ¡Llejos de los tacos todos, eh! ¡Llejos! Pues a mí me sabía de puta madre, chaval. Me lo comería crudo. ¡Qué rico! ¡Caliente, caliente! ¡Vaya carnaza, vaya solomillo tenía eso, chaval! Yo creo que al menos medio kilo... ¡Buen trabajo, eh! Medio kilo, yo creo que lo tengo. ¡Va, va, va! Bueno, bueno, conforme a este convenio. ¡No! ¡Más de tres kilos, más arriba, eh! ¡No, no, de diferencia! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¿Te la han quitado? ¡Sí, no! ¿Eh? ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Ahora no la tenía mi cara, tío! He cogido cinco en total, tres buenos. Tengo una lengua, tío, no tenía suelta, me cago en días. ¡No, tres también, un cacho de grasa ahí enorme y luego ya pequeñitos, pequeñitos! ¡Pruba la lengua! He cogido uno que tenía piel, con pelos y tal, y eso ha pesado bastante. Ha tocado el hígado con la mano. Se lo ha quitado y luego se le iba a caer y se lo ha colocado. Lo he visto yo, tío. Tú unos y Durán a otros. No sé si lo van a ver. Nosotros hemos hecho... Muy bien, muy bien. No habéis parado, habéis cogido buenos trozos. Muy bien. Al principio cogía cacho y tenía que coger más cacho. Me da igual, chicas, a ver. Un trabajo muy bien hecho. Hemos currado bien y ya está. A ver, que nos toca perder y nos quieren mandar el muy pobre. Es así. Pues qué vamos a hacer. Durán ha tenido un cacho así. He visto manos así, de manos he visto. No digo nada. Tú has cogido el hígado y ellos qué han cogido. Vamos a ganar. Vamos a ganar. No sé, no sé qué coger. Un huevo sí, por lo menos. No lo estoy olvidando a los demás. ¿Qué más ha habido? Rico. Tu chica está muy pobrada, negro. Yo estoy seguro. Sí. Tenía una mierda así. A ver, una mierda. Tenía una mierda. Arriba, diga buen día. Yo me estaba peleando con seleta. Al principio he llegado yo con seleta. Tú el huevo y yo el zurunac. Dos. Dos. Y este. De repente te dio a este y... Los laterales había la hostia de grasa. En los laterales, os he dicho. En los lados. Las costillas. En los lados había la hostia de grasa. Luego le he enganchado el otro. Luego le he enganchado el otro. Le ha sacado la rodilla y le he dicho a Miquel. Y la tira. Y de aquí, de la rodilla y cogiéndolo de abajo. Eso no sé. Si te cae la boca, no vale. No, mira. ¿Cómo voy a estar tocando el cerro si estaba en el agua? El cerdo. Han tocado el azul. Yo he visto a gente tocando con las manos, ¿eh? Porque me he arrimado y he visto manos así. Y me he fijado y eran de color azul. ¿Quién era? No lo sé. He visto a gente tocando con las manos. Y metiéndoselo en la boca. Y luego a mí me dan la mano para salir de la red. Que no ha dicho nadie que no se puede dar la mano para salir de la red. No he pasado ni el trozo, ni lo he agarrado, ni nada. Me dan la mano justo para salir de la red y entre la tira del trozo. ¿Me estás vacilando? ¿Qué van a encontrar nosotras, tío? ¿Ya está listo? ¿A los demás les han dado algún toque? ¿Algún toque? A nadie. A nadie ninguno. Yo pienso que el hígado va a haber preso en el... ¡Más! ¿Qué hay que ver el toque de yo? Sí, soy yo. Porque de bulto... Sí. De carneta, ¿eh? De carneta, ¿eh? De bulto rojo y azul es... De bulto... El último has cogido tú el cacho ese largo. Yo aún no he cogido. Esa más... La tenemos, Celeta, la tenemos. Chicos, la tenemos. Vamos a pensar, la tenemos, la tenemos, ¿vale? Creo que tengo todos. Vamos a cenar. Cerdito rico hoy. Los azules han cogido volumen, pero las chicas llevaban muy poquito. Las chicas, los peces, llevaban muy poquito. Los azules tienen kilos. Sí, sí, sí. Va a ser por gramos, ¿eh? Va a estar ahí la pelea, sí. A ver, primeramente los pesos y a ver qué tal. Yo creo que medio kilo, yo creo que hemos podido haber sacado, ¿eh? Al lado del segundo. No reíéis, ya está, ya está. A ver, que nos toca irme al pobre y que no pasa nada. Da igual, pero voy a ir trabajando bien. No pon mierdas así. Bueno, pero eso se te queda a ti para ti. Y punto. Bueno, pero para expresar, ¿no? No, nosotros tenemos menos, pero si la gente hace trampas, pues también, coño, ¿no? Entiendo. Si agarras con las manos y no se puede, pues para eso yo también agarro con las manos y tiro y entonces me llevo un trozo malo grande. Pero bueno, que es igual, es igual. Me voy a callar abajo. Bueno, tú has sido enorme, ¿eh? Sí, sí. Enorme, ¿eh? Enorme, ¿eh? Enorme, ¿eh? Vale, vale, grande. Enorme, ¿eh? Luego decísle el capi, el capi es una puta máquina. Luego decísle el capi, mira qué capi tenemos, el mejor capi. Un pan bimbo. 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 He comido cerdo crudo, ¿eh? Para que luego digas. Y mira, sigo con todos los piñiotos, aquí. ¡Aaah! Ya, chavales, que me ha matado en la puta primera. Venga, venga, venga. Vamos, tía, que os son dos. Venga, lo que pasa, tío. Venga, ¿eh? ¡Venga, eh! ¡Venga, eh! ¡Au! 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 ¡Vamos, venga! ¡Acercaos ya, equipos! ¿Qué pasa con las chicas que me han dicho que os estáis quejando? No. A ver, hombre, obviamente, está visto los puestos, yo creo, ¿no? O sea, en plan, me refiero, que nos toca ir al muy pobre. Y no pasa nada, pero obviamente, pues nunca hace ilusión ir al muy pobre. Pero ya está. Pero me han dicho algo que os estabais quejando de que no se han hecho bien en las cosas. ¿O qué estabas diciendo? No. Ah, bueno, sí. Hemos visto muchas manos. También. El que he visto manos he sido yo. Y vuestras, muchas. De Inge, muchas también. La que le has dicho a Inge que estaba conmigo, ahí no había manos, Miquel. Sí que había manos, Julana. Tú estabas cogiendo carne, yo estaba mirando y mirando a ver si apoyabais la mano. Y Inge le ha puesto un montón de veces la mano, igual que otros. También. Pero en el momento que pones la mano, si además coges un trozo, ese es mi trabajo y era deciros No, que te doy el trozo en la boca y Inge la ha cogido con la boca, no ha tocado con la mano ese trozo. Otra vez que me has dicho, sí que me he dado cuenta que me has dicho Inge la mano y sí que he dicho, ostia, sin darme cuenta. Estabais agarrando la pata una y otra vez para... Pero la vez que me has dicho que me llevaba el trozo gordo, gordo, es que ya lo veremos, pero no tengo la sensación de que tuviese la mano porque no estaba ni en el cerdo. O sea, había un hilo así, que es de donde he cogido. No llegaba. ¿Y a Andrea te han ayudado a bajar de la red? Yo no he oído en ningún momento que no se podía ayudar a bajar de la red. A mí ni me han pasado ningún trozo ni nada. Justo me han dado la mano y me han dicho quita el trozo. Yo lo he quitado y no lo he entendido por qué. Porque a mí nadie me ha dicho, yo no había entendido eso. Es que cada uno tiene que hacer lo suyo, joder. Yo no he entendido nada de lo de la red. Por eso me han dado la mano, pues le he agarrado y he subido. Yo lo he dicho. ¿De la red has dicho? Yo he dicho lo de la red. ¿Alguien ha oído lo de la red? ¿Qué le diga? Pues nadie ha oído de la red. Yo he dicho, juego individual y no se puede ayudar ni con la carne ni la red ni nada. Pues nadie ha oído nada de la red. Lo que ha dicho Inge, es que yo pensaba, no me he dado cuenta. Es lo que pasa en este tipo de juegos. Que hacéis cosas y no os dais cuenta. ¿Alguien ha oído lo de la red? De todas formas, ¿tenéis alguna caja con ustedes? No han escuchado nada. Yo lo he dicho. Yo lo he dicho y los que estaban al lado mía, si son sinceros, están teniendo que escuchar, porque lo he dicho además en voz alta. O también estabais tan metidos en el juego que no atendéis a lo que decimos Miki y yo. ¿No atendéis? Pues así os va a ir. Claro. Lo habrás dicho. Sí, sí, lo he dicho, vamos. Clarísimo que lo he dicho, vamos. Verdes, ¿algún problema con los azules tenéis? ¿Habéis dicho algo de algún azul o qué? ¿Ahora no decís nada? Yo voy a decir. Es que solo se dedica a molestar, pero en todas las pruebas, ¿eh? O sea, no es hoy, es en todas. Bueno, darle un premio a la tía esta, darle un premio. No, no, la tía, el tío no es hoy. Vale, un poquito de respeto. Un poquito de respeto. Un poquito de respeto. ¿Qué es eso? ¿Qué pudo ha hablado en el tío? Lo primero es que me respeto, ni tía, ni sucio ni leches. ¿Vale? Compórtate. ¿Y qué? ¿Cuántas veces te he hecho las pruebas? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y cuántas veces hoy también? ¿Cuántas? ¿Sí o no? Sí. Hoy me ha dicho lo de la mano y ya está. ¿Cuántas qué más? Venga, va, va, va. Sin más. Solo te estabas dedicando a intentar quitarle a Neres. Oye, yo voy a hablar, me quieras oír o no. En todas las pruebas se dedica solo a molestar, pero en la del otro día también, la del aro. Lo único que hacía era ir placar sin venir a cuento e intentar sentarse encima, rodillazos en la cabeza, no sé qué. Es que no te vi, como eres un sinchicha y no tenías pa' tirar, lo único que haces es molestar. Pues el sinchicha ha salido a la tira pa' casa, la única vez que ha salido pa' casa, el sinchicha la manda. Pero si no hiciste nada. Y muy guarramente. Pero pa' casa. Muy complemento. Pa' casa. ¿Quieres un flipado, chavales? ¿Quieres un flipado? Lo que hay, lo que hay. Flipáis, qué vergüenza de mí. Es lo que hay. Es lo que hay, tío. Es lo que hay, tío. Orgulloso. Piurte cogelara, Mercedes, que tienes dos años, tío. Orgulloso. No. Pues de pena, que tengas orgulloso. Madre mía. A ver cuándo aguanta. ¿Qué argumentos? Ya le van a calentar en casa. Tú no te preocupes. Yo creo que con la ocupación que trae de casa, madre de Dios. Qué vergüenza. Como no puede hacer nada, se dedica a molestar y punto. Bueno, pues ya está. Andrea, decías algo de vergüenza. No sé si te he escuchado la palabra vergüenza. No sé qué comentario has hecho. Del duelo será, ¿no? Vergüenza del duelo. Del duelo. Del duelo. Del duelo. No sé. Una cosa por otra. Estás conmigo ahí también, ¿eh? Muy bueno. ¿Cómo está la cosa? ¿Eh, rojos? ¿Vosotros así o qué? A callar. A callar, ¿no? A callar y escuchar, que estamos mejor. Bueno, bueno. A lo nuestro intentar hacerlo bien y a callar. Nada, nada. Andrea, que hay que ser al perder también. Joder. Lleváis una buena temporada y cuando perdéis, de repente, aquí malos rollos, malas caras. También hay que ser al perder. Vale, Miquel, vale. Es que no te he oído gritar hasta ahora, hasta el duelo anterior. ¿No me has oído gritar? Pues he gritado de alegría un montón de veces. Ya, por eso. Cuando van las cosas bien, pero cuando van las cosas mal también hay que admitir. Mira, que sí, que tenéis conmigo el día y la semana y el mes. También se podrá enfadar, ¿no? ¿Podrá gritar de enfado? Claro. No, no, que va. Pues ya está, pues que os grites tranquila. Al igual que otras veces han gritado otros, pues hoy grita ella. Y otro día igual es otro, o soy yo. ¿Tú también estás enfadado o qué? Pues claro que sí, porque no me apetece ir a ir muy pobre. ¿Tú no estarías enfadado? Pues ya está. Pero Miquel hablaba poco. Por eso, pero sabíamos perder. Hay que saber perder. Yo ya sé perder. Pero también tenemos derecho a opinar cuando las cosas creemos que no se hacen bien. También está bien. Cuando la actitud de un compañero o un contrincante no es la correcta. Pero cuando se gana nunca hay protestas. Es curioso. Hasta ahora no habéis protestado nunca. Yo llevo quejándome de él en todos los juegos. Eso digo, cuando se gana las cosas se ven desde otro prisma. Qué curioso. Pero bueno, lo importante. Juego de caníbales. Juego del cerdo. Aquí están las pruebas de lo que habéis conseguido. Y ahora solo queda pesar. El que más peso obtenga, ganará. Irá que a momento rico. Entonces, voy a arrancar con el equipo Atabey. ¿Vale? A ver cuánto habéis conseguido. Ahora hacéis una carrera. Todos aquí. Creo que Durán ha pillado aquí un testículo del bicho. Que le has metido ahí al bocado sin... Le hemos hecho huevos a la prueba. Has hecho huevos a la bandeja. Bueno, a ver silencio que voy a ver cuánto pesa esto. El equipo Atabey ha obtenido un peso de... Tres kilos y medio. Bueno, tres kilitos y medio en tantos viajes y seis personas. Ahora vamos con el equipo Yokaju. Voy a quitar un poquito de líquido. Que es de la lluvia. No será determinante, pero bueno. Eso es sangre, no lluvia. No ha llovido desde que hemos terminado. Ya está. Nada, que son cuatro gotas, pero bueno. Ya ha llovido. A ver. Un rojo. Miren, que no caiga nada, eh. Una gotilla, eh. Silencio. Bueno, a ver. Poco se mueve esa huella. Está más programado que las dos detalles. El equipo Yokaju ha obtenido un peso de... Seis kilos. Así que vais en cabeza. Seis kilitos para el equipo rojo. ¿Vale? De momento, no vais... ¿Seis kilos clavados? Sí, seis kilos clavados. De momento, no vais. De momento, muy pobres. Vais en cabeza. Y ahora... ¡Uf! Equipo Azul. Ya podéis rezar a quien haga falta. Ahí no hay líquido. No. No hay. Está secito así. Está líquido ahí, también. No hay. Eso. Bueno, aquí veo el hígado de seleta. Un buen cacho. Un buen cacho. ¿Verdad? Y tenéis que superar los seis kilos de peso. Si superáis los seis kilos de peso, saldréis del infierno e iréis a la... No midéis. Entonces, el equipo azul ha obtenido un peso de... Tienes que superar seis kilos para ir al acabamento rico y vivir una semana tranquilita y ver la luz al final del túnel. Seis kilos es bastante peso, lo han hecho muy bien los rojos. Muy acabado. Equipo Azul. ¡Seis kilos y medio! ¡Ganadores del juego de impunidad! ¡Torio Nak! ¡Al final lo habéis conseguido! Por medio kilo, ganadores del juego. Medio kilo. ¡No! ¿Quién viene a por ella? Veo llores y todo. Lágrimas de alegría. Devuelta. ¡ CEOs! ¡Vamos sus! ¡ konkquis! Hola, Aitor. Aitor, tú decías. A mí nunca me han visto llorar. Lo que estás llorando en esta aventura Y ahora mismo estás llorando de nuevo Increíble, ¿no? Tu cerdo entero, ¿eh, Julián? ¿Qué os decía yo? ¿Qué hacía falta para cambiar todo? Una victoria y la habéis conseguido al final ¡Difuto el lado! ¡Seleta, muy bien! Muy bien, el hígado Mira, cuando haces las cosas bien, también te lo digo Ha sido muy importante en este juego Y eso que estás medio erosionada y tal Zorionac, así que a disfrutarlo Porque campamento rico Inmunidad, una semana tranquilita Y... Pero Veraco, estás llorando también De alegría, de alegría ¿Te apetece un poquito de pescado para comer o...? No, dame carne, me meto del cerdo entero Bueno, hacer una cosa Cerrar los ojos Cerrar los ojos un poquito Cerrar los ojitos Cerrar, ¿eh? Hasta que yo no diga no lo sabráis Lo estoy oliendo ya A ver, abrir los ojitos Durana, quítame las hojas ¡Oh! Este pedazo de muslo del cerdo Que os va a alimentar mejor que diez Así que Zorionac, ven y tal Venga, toma, Veraco Porque... Esperemos... Mira la costilla Eh, mira lo que pesa Parece que no Pero aquí hay carne Y tranquila Vais a tener algo más en el campamento también Que ricasco, tío A disfrutar Opa, opa, opa Bueno, pues nada, chicas Habéis sido las últimas en este juego de inmunidad Iréis a... Volveréis, no Iréis al acabamento muy pobre No sé si lo conocéis ya No Todavía no... Bueno, iréis... Lo conoceréis y nos veremos directamente a la asamblea ¿De acuerdo? Venga, al acabamento muy pobre Vamos, chicas Vamos ¡Agur! Y vais cayendo Rico, pobre y muy pobre ¡Uf! Mala dinámica ¡Argulloso! 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 ¡Argulloso ese tonto del culo! ¿En serio? ¿Pero cómo una persona puede irse a... Estoy súper orgulloso De ser burbada Y una y pa' casa Y una y pa' casa No hay ningún momento ¿En serio? ¿Tiene personaje? Es más mátil lo que tiene ¿Tiene? ¡Vamos! ¡Vamos! Es que nos hacía mucha falta ¡Qué alegría! ¡Me cago en Dios! ¡Mucha falta! Mira, Blas ¡Qué alegría! Ahí va El día más feliz de Óscar Hoy es el nuestro Hoy es el nuestro Nos comíamos entre nosotros ya Bueno, rojos Medio kilo Habéis hecho un buen juego Pero al final, bueno Pues yo no sé si es la ansia Ya la necesidad de ganar Lo que sea Bueno, medio kilico más Aquí tenéis un collar Entonces, entre todos Ya que sois tan asamblearios Tenéis que decidir ¿Quién va al duelo? ¿Vale? Miquel Da pena Por medio kilo solo Da pena Pero bueno Se lo merece ¿Pensabais que había llenado o qué? No hay la cosa Ahí, ahí, ahí Se veía Se ve que en volumen Joder, parece que hay más Sí, muy concentrado Está ahí El hígado también se puede cocinar ¿Ah, sí? Bueno, al cabrón Pobre, chicos Y David, buen cacho Que has podido el primero Pero gracias Venga, al pobre y ya estaremos A tomar la decisión Un buen equipo Por nada ha sido, ¿eh? Por nada Ha sido muy buena Un medio kilo medio kilo Es una pena Pues mira, pues para ahí No va a parar de llover ¿Quieres el hígado o qué? Pues no, si Habrá una chapa Pues ya haremos, ¿eh? Trae, trae Ya haremos algo ¡Cari, cari! ¡Harto! Venga, coge el hígado El hígado, ¿eh? El hígado, ¿eh? Un arrocito Y de todas formas, Soleta Les decías a los rojos Egurre, verde ahí O sea, que vais a pactar ya Tanto escaradamente No, porque no se nos están Están a tope las verdes A ver, normalmente el cerdo Suele ser bastante esto Mira cuánto han cogido No sé dónde han escarrao Están a tope A ver, no quiero que... A ver, es igual Pero más que nada Para que están 11 personas 11 chicas todavía Claro Espera, no te vayas, Soleta Soleta, no te vayas No me pidas cebolla ya, ¿eh? No me pidas cebolla No, no, no Es suficiente No me pidas cebolla Eso con cebollita Eso con unas patacitas fritas Y un buen vinito y tal Entraría bien, ¿no? Bueno, pues Mientras disfrutáis del campamento Del descanso Del relax mental Que también es importante Y de la comida Bueno, cena Comida, cena, desayuno Porque va para mucho Tenéis que tomar una decisión Así que seguís jugando Este campamento rico Vais a decidir vosotros No van a decidir sobre vosotros Sino vosotros decidís, ¿vale? Inmunidad a alguien Mira qué patorra Una hora Venga Cuanto más lento vayáis Más tarde llegaréis a acabar todo rico Vale, disfrutad A disfrutar, ¿eh? Y a seguir llorando, ¿eh? Que es bueno llorar Es bueno Venga, Rachy Que tienen enfilado, ¿eh? La parrilla aupas, eletas, que ricasco por elio Que ricasco, se le trae el chico Mejor capi, el puto amo, ¿eh? Es que, tío, serio Familia Sí Tengo el pelín que la os llevaba Ya está, ya está Ya está, ¿eh? Vamos a salir de ahí Que quedamos ahí los putos Es de la barraca Sí Está súper caliente Y cu tu vida Nos acordamos de Paíno, de Yanire, de... Ahora sí que nos acordamos de todos Vale, vale, vale Dale Hasta aquí ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Diki, tiki, tiki ¡Oh, mente, oh, mente! Venga, no, vexirik, hostia Yii ¡Yahoo! ¡Yii! Hloro dos veces de triste rica, alegría Y no, no, y voy a seguir llorando luego cuando pruebe Hostia, equipo Ayer estamos en Pelurias, hoy mira donde estamos. Mira, ahí estamos con la montaña rusa, esto es una montaña rusa. ¡Venga, aquí ponlos! ¡Vamos, Corocote! ¡Corocote! 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 ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros lo hemos ganado! ¡Ah! 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 Intentar subir por las raíces o árboles para no tener que pisar todo el barrazo. ¡Buah, se hunden un poco! Pues nada, chicas, bienvenido al megamierda de este año, ¿vale? ¿Quién ha puesto este barro aquí? ¿Quién nos lo ha puesto? ¡Ay! Chicas, andar por encima de las raíces porque nos vamos a hundir. Qué más da, si más sucias no podemos estar. Qué tonta. ¡Chaván! ¡Dios! ¡Chaván! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Pelizona! ¡No me digas lo que! ¿Vitamina es esto? ¡No, chaván! ¡Bien! 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 ¡Saldamos 34! ¡Opa! ¡Vamos, hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cómo lo echábamos de menos! Segunda vez que venimos solos, tío. ¡Cuánto sufrimiento! ¡Con el cerdo! ¡Con la pata del cerdo! ¡Tío! Nos hemos visto delfines, además, también. Serrano ha ganado y delfines hemos visto. ¡Joder! ¿Qué te gusta? ¡Opa! ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui! ¡Birra! 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 ¡Birrita! ¡Borne! A ver, las cervezas, que las abro. Nos bañamos en los segundos. Yo haría un brindis primero. Ya un brindis desde ya. ¡Birritrinki! ¡Venga, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Venga, equipo! ¡Venga, equipo! ¡Apoyad, rapoyad! ¡Vamos! ¡Wow! Sabe a vida y a libertad. ¡Con la caca! ¡Con la caca! ¡Gol! Si vais a venir, os vais a quedar a dormir en la piedra. ¿Has dejado una esterilla? Y hay cocos aquí hundidos. Si tenemos de todo. Hombre, por lo menos no se nos van a hincar los tobillos. Que vamos a dormir en plano. Yo acomodaba lo que dices. Eso, dejaba todas las esterillas. Es súper chulo. Es súper bonito. A mí no me gusta. Os veo todo emocionada. A mí sí. Me gusta más que el... Me gusta más que el pobre. Encima he perdido el pantalón. Y os queríais perder esto, chicas. Y es que... Hay menos bichos, ¿no? No hay bichos, el sitio es espectacular. El sitio es muy pobre. Eres una puta basura, perdona. No, o sea... ¿De mierda hasta los sobacos? No, perdona, hasta la rodilla y porque he metido el clima. Por calcetines, sí, pero calcetines. Así que tienes que gastar de calcetines. Mejor que el pobre, el choco. Por lo menos está liso y no tengo 50 piedras detrás para dormir. Pero bueno... Quiero cambio de equipo, por favor. Esa gente no entiendo. ¿Dónde ven lo bonito? Pero era que hay barro. ¿En serio? Pues no sé, sin más. Barro. Bonito mi coño, ¿no? El campamento este. ¿Hacía acá? La entrada, sí. La verdad. Estaban diciendo todos que había que meterse hasta más de la ingle. Y yo decía, bueno, pues si a estos les llega por aquí, a mí me llega por el sobaco. Digo, voy a tener que ir nadando con la mochila arriba. Pero no me ha parecido para tanto. Y la chabola, desde luego, que está de puta madre. O sea, que vamos a dormir una noche todas juntas. Pues mucho mejor de lo que creía, la verdad. O sea, yo les había escuchado, no, para llegar al campamento te tienes que meter hasta la ingle. O sea, no sé, nos hemos metido justo, justo hasta aquí y ya está. Y luego esto, ojo súper bien. Estamos de excursión. Dentro de lo que cabe, Antonia, que ahora me gusta. Yo voy a poner la escurriña, ¿qué decís? ¡Vale! ¡Vale, Capi! ¡Vale, Capi! ¡Vale, Capi! ¡Vale, Capi! ¡Vale! Hemos ganado y necesitamos esta victoria. Muy, muy, muy contento. El equipo me apoya bastante. Bastante, no. Me voy a tope, me voy a full. Y, al final, eso es lo que quería también, ¿no? Pensé, cuando me marché aquí, que no me marchase con mal sabor de boca. Igual, yo también soy uno más. Soy el capitán, pero soy uno más y tampoco me gusta ser más que los demás. Soy como soy y, al final, muy contento. ¡Hermano! ¡Qué puta felicidad, tío! ¡Familia, hoy sí está corriendo y me cago en la puta! ¡Ay, sí! ¡Me cago en la puta! ¡Qué cabalía de verme triste, hostia! ¡Sí, qué punto llorar! ¡Estábamos antes de llorar! ¡No hay que llorar! ¡Que la vida es un carnaval! ¡Que la pena se van cantando! ¡No hay que llorar! ¡Que la vila es un carnaval! ¡¡Que la pena se van cantando! ¡No hay que llorar! ¡Qué sitio tenemos ahora para los pocos que estamos, tío! ¡Qué locura! Muy bien. Da pena que estemos tan pocos, pero bueno, los que estamos... Los que hemos aguantado hasta el final. Los que hemos resistido. ¡Dios! Tenemos cuerpo modelos. Eso es, a ver ahí, a luz de gallumbos. He perdido sobra, tío. Me veo así mi madre y... Venga, os hago, a ver, a ver, a ver. Mientras no nos empotraron. Mientras no nos empotraron. Vamos ahí, campamento rico. Fuki, tío. ¡Toma! Igual te digo 7 kilos. Pues yo estoy igual de buena que siempre. ¡Joder! Esa es la actitud, joder. Así es, claro. No digas ego, di 10. Pero sí, una pena, la verdad, que una pena, porque al final cuando pierdes por tan poquito, al final siempre dices, joder, si hubiese hecho cogido de un poco más abajo, o haber cogido un poco más arriba o... Pero bueno, pero ha salido así. Lo hemos hecho, yo creo que lo hemos hecho bien. Todos teníamos muy claro que teníamos que ir, todos hemos ido con el mismo objetivo, de ir a por el hígado, que es lo que más pesa. Ahí estaba con Celeta, que hemos tenido ahí, hemos estado ahí los dos, dándonos unos empujones, luchando ahí a ver quién cogía tú o yo. Y pues eso, la suerte no, por su mérito propio. Estaba antes que yo, ya había hecho sitio, ya tenía ahí, no sé, pues 10 segundos así para coger su sitio y le he enganchado al hígado y luego pues nada, había que seguir. Así que, pero bueno, yo creo que hemos luchado, que hemos hecho lo posible y pues bueno. ¡Dale, Capi! ¡Vente, Lleta! ¡Juega eso! ¡Cuchillos vinsu, chaval! ¡Asesino! ¡Dale a eso ahí! ¿Vamos a cortar esto a trocitos o qué? Filetito extra tierno. Primero, ¿quitamos la grasa para hacer el hígado que ha cogido Celeta? ¿Quién es Celeta? ¿Quién es Celeta? ¡El puto amo es Celeta! Bueno, quitamos la grasa para hacer esto y luego lo hacemos en el puntero del arroz. Es que vaya a estar haciendo filetes alguien. Yo. Ranchi, venga, voy. Cocinero, vamos. Venga. Necesito una tabla que voy a hacerlo ahí. Mira, cógelo ahí. Ahí voy a hacerlo. Trae la tabla, trae. Estamos cocinando el premio que hemos ganado, la pata del cerdo. Hemos hecho filetitos, nos han dado el hígado, nos han dado el regalo del hígado. Hemos hecho trocitos, no tenemos cebolla, pero bueno, con ajito y pimienta le echaremos algo para tener algún gusto en la boca y eso. Y eso. Solo que me he oído las dos cervezas, que no tengo más. Por lo menos ya lo siento, Paíno, hermano, pero si llegas a estar tú, igual nos quitas un buen trozo de carne. Así que para los que estamos, de puta madre, nos vamos a poner las botas. ¿Vale? ¿Está? Tengo que seguir, porque aprovechemos todo esto que hemos hecho hoy y esto nos da mucha fuerza, además. Ya te digo, chao. Hígado, además, sangre, poca carne. Ya te digo. Una cosita, es que de ti. Hacerle así. Este capitán es lo mejor que hay en el punto de la vida. Increíble, chao. ¿Qué ha hecho? Sería el sucipo, la hostia. ¡Vamos, selecto! ¡Vamos, selecto! ¡Vamos! ¡Poro cócteles! Tiene una mosca adentro, tú. Para adentro, tú. Me cago en Dios. Vitamina pa'l cuerpo. ¿Hemos pasado dos matas? Pues cuidado con mi bolsa, por favor. Que no se caiga. Lo malo no. Lo peor es que dos personas van a duelo y nos enfrentamos a nuestra primera asamblea. No hemos hablado absolutamente nada, o yo por lo menos no he hablado nada. No tengo ni idea de lo que va a pasar, no sé ni a quién voy a nominar. Y me voy en peligro, pues sí, todo el mundo está en peligro ahora mismo. Unas están más en peligro que otras, sí, eso está claro. Que quiero ver un poco, a ver por dónde tiran ellas. Qué plan tienen, qué quieren hacer, no sé. O sea, yo creo que ahora mismo todas tenemos en la cabeza que tenemos que nominar a alguien y probablemente ya tengamos cada una un nombre. Yo no tengo ningún nombre ahora mismo. Pues mira, por ejemplo, Aleire no tiene ningún nombre. Otra cosa es que no nos gusta asumirlo y decir, pues sí, yo ya tengo un nombre. Pues es que yo creo que es así. O sea, es que esto es el Conquis. Al final hay veces que se gana y otras se pierde. Es que es un marrón, tío. Algunos están realmente súper malos. No nominar a alguien, tío, es un marrón. A ver, esto no... La convivencia es muy guay. Sí, somos un grupo que gracias estamos todas enteras menos a Iowa, pero esto no deja de ser un juego. Entonces en un juego mira a los azules. Han tenido que nominar entre ellos un montón de veces. Sí, obvio. Que llevamos casi media aventura o casi aventura completa, lo que sería fase de equipos tal cual. Y solo hemos perdido una persona, estamos todas. Te aseguro que las 11 personas que estamos ahora aquí en este paisaje tan bonito tiene dos nombres en la cabeza, seguro. Ya simplemente incluso por afinidad tú no vas a votar con la que mejor te lleves. Porque eso es de lógica, ¿no? Hoy ya hemos comido, entonces algo de reserva tenemos, porque ya hemos podido meter al cuerpo algo de sustancia. Pero lo que más fastidia es eso, ahora tener que nominar y poner en riesgo a alguno de nosotros. Es lo que más fastidia aquí. Bueno, pues lo veo bien. Es verdad que preferimos además que gane el azul y así las verdes se van debilitando. Pues es verdad que ahora a la hora de ir a duelo es mejor que vayas contra un azul que es más débil a que vayas contra una verde, pero bueno, es lo que hay. Ahora ya sabemos lo que viene, hay que elegir un nominado para ir a duelarse contra las dos chicas verdes que vayan. Y la verdad que eso es lo peor de todo, que ahora hay que mandar uno a ponerlo en peligro, pero bueno, ahora me imagino que cada uno le estará dando vueltas a lo suyo y luego lo pondremos en común y a ver qué sale. O sea, no sé a quién va a nominar Esther, pero yo sí que es verdad que igual yo me guío más por lo que me aporta en general en todo, ¿no? Más que en el juego que también, pero yo sí que me voy a guiar por lo que menos me aporta un poco en todo, ¿no? O sea, lo mismo en el campamento que veo que hace menos o que igual en los juegos, que no quiere decir que sea débil, sino que para mí el resto son más completos. Es una mierda esto, pero al final... Hay que ser sinceras y da la cara. Lo que toca ahí es el marrón que tenéis vosotras y luego el marrón que me toca a mí. Eh, hay que hablar de la inmunidad. Eso es. Es que al final todos son jabatas. Muy bajita ahí. Le damos a ella. Le damos a ella. Sí, venga. A ver, pensad bien en el nombre. No, porque, a ver, estamos dudando todavía, ¿vale? No toméis así tan, tan la decisión. No, a ver, no, que no. Es que no sabemos, venga, va. Venga, que sí, la que hemos dicho, va, venga, ya. Venga, va, eso, ya está, venga, equipo, va, eso. ¿De acuerdo? ¡Chin, chin! ¡Por el Sancho! ¡Por el Sancho! El segundo plato de higado está como un año. Sí, 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 sí. Vamos a comer primero todo. ¿Y sabes lo que tengo? Venga, comemos. Vamos a comer, va. Vaya salvajada, echa, echa, echa grasa ahí, bien. Grasa de la buena. ¿Eso es el ranchi? Un herrín, equipo. Ven ya. ¿Tenéis soja aquí, vale? Echad vos soja ahí. ¿Queréis birra? No hemos comido caliente, pues igual en ocho semanas. ¿El fuego comimos? Mucho tiempo, mucho tiempo. Pero comimos un putarro de mierda, eh, enano. Y este hay que hacer más, sí. ¡Hasta en la hostia! Me cago en Dios, cerveza, no, pues. Bueno, tranquilo. El mío no ha sido, eh. Tranquilo, da igual, se le talás ahí. No, el mío no ha sido. La has ahí, se le está. La verdad es que no espero que salga yo nominada, pero piensa. O sea, yo no voy a pedir a la gente, eh, yo he hecho un duelo, no me nominéis. Pues no. Yo, por ejemplo, nominar a la dama Yaren a mí me daría pena, que yo que antes he dicho, pues porque la chaval ha ido a un duelo, ¿sabes? Entonces, si estamos ahí con la guinda de que como hemos sido ya no vas, a mí un poco me tira para atrás por eso, ¿sabes? Leire, pues puede ser también, claro. Es que depende todo de quién se inmunice. Tú igual también, la Bego, por ejemplo, igual también estaría en la lista de nominadas. Porque ya ahí interviene la convivencia. Es que es un juego y hay que mover cartas y hay que mover fichas. Más o menos no puedo imaginar por quién pueden ir. Entonces, yo lo siento, pero no, tampoco quiero nominar a una persona que ya he nominado. Entonces, les dejaría a ellas su voto y esa es decisión de ellas. Y no sé, no sé por quién decantarme la verdad, pero bueno, igual sí tiraría por, no sé, por una María, pero es que no lo sé. ¿Te llevas el mar 7? Yo, sí, se pone la cosa a la lengua, Julián. Es una buena canción. Cuando sale el sol, en la mañana la arena no se lava. Pues es muy de este sitio. No hay prisa cuando sale el sol. ¡Epa! 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 Que he ido yo también para el hoyo. ¡Y Epe! Que no me sale el hoyo. Vamos, chicas. Acercaos ya a la asamblea. Venga. Muy buenas, equipo Atabey. Bienvenidas a la que va a ser vuestra primera asamblea en 10 semanas. O sois muy buenas o los otros son muy torpes. Seremos muy buenas, ¿no? Vamos a deciros que... No pongo en duda, capitana. Lo habéis hecho muy bien hasta ahora. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Además, mira, tenía ganas de veros. No porque perdierais, ¿eh? No, yo nunca quiero que nadie pierda. Pero 10 semanas hay prácticamente gente que no conozco. Chinti, voces que no he oído prácticamente. Y tenía ganas de estar aquí con vosotras, tranquilamente, charlando un poquito. De colegas. Voy a ser que hay que nominar. Pero pasar un rato agradable. Tenía ganas de verdad. A los rejos ya conozco, a los azules... Naya, ¿qué pasa? No me crees, ¿no? No me lo creo. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Que llevas la maquilla de alcalde, de alcaldesa? ¿O tienes alguna lesión o qué te pasa? Me eché un poquito de daño hoy al saltar, sí. Ahí va. Yo decía, esta no me quiere pegar a mí con la cachava, pero bueno... También igual. Ah, también. También me puede servir, ¿eh? Pues tengo una cachava con todo lo que sabe ser un poco peligrosa. Bueno, pues chicas, habéis conocido hasta ahora la parte amable de la aventura y ahora estáis en la otra cara. ¿Qué tal la primera impresión de vuestro nuevo hogar? El campamento muy pobre. Mejor de lo esperado. La entrada es un poquito así tunga, pero el resto es bonito y no sé, por lo que hemos visto a primera impresión, creemos que vamos a dormir mejor que en el pobre. Que nos levantamos todas con los tobillos como si tuviéramos 80 años. De picotazos y así. Hinchados de dormir en cuesta. De dormir en cuesta. Ah, vale, vale. ¿Y lo que va a llover? No, la lluvia no importa. ¿No? Estamos tapaditas. Un pequeño detalle. ¿Tenéis miedo a las ratas? Fuimos ayer a la noche. Viste antes. ¿Ah, sí? ¿Hoy ya? Ah, tío, porque a la noche estáis dormidas y las vais a tener encima. Porque no les asusta, al humano no les asusta. Entonces, si alguna tiene miedo o lo que sea, yo os advierto, si estáis dormidas y notáis un clic 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 por encima, o una cacata o una rata, o sea, no penséis que es otra cosa. Y además, en vuestro caso, venís de la comodidad. Tenéis de dormir en colchón, de en comiditas. Veníamos del pobre. Bueno, pero habéis estado... O sea, que hemos hecho un poco de aclimatación. Bueno, eso, pero bueno, habéis estado prácticamente toda la aventura en el rico. Luego, sí, algo de pobre. Y estar muy pobre, o sea, es la primera vez que vais a ese campamento. Entonces, María, tú que eres así muy glamurosa y muy así, ¿cómo te ves en ese campamento? Bueno, yo hasta ahora, la verdad, que estoy durmiendo muy bien. Y, no sé, a mí el sitio me parece muy bonito. Y, además, podemos dormir todas juntas, que hasta ahora hemos estado en el pobre un poco separadas y hemos dicho, pues mira, una oportunidad para estar todas juntas. ¿Han hecho una cabañita entre los rojos y los azules? ¿Está bien hecha? Sí, sí, la cabañita está genial. Igual le falta un toque femenino ya para terminar de... ¿no? ¿O qué? Será en beneficio del campamento. Hemos puesto un zapatero. Hemos puesto... ¿Ah, sí? ¿Zapatero y tapa para los zapatos? Bueno, está bien. Para que se vayan secando, ¿no? Claro. Inge, ¿a ti qué te ha parecido todo eso? A mí me ha parecido horroroso. O sea, estas todas... ¡Qué bonito, qué bonito! Sí, muy bonito, pero no me parece práctico. O sea, me parece asqueroso. O sea, desde la entrada hasta el... das un paso y te llenas de barra hasta el sobaco. O sea, es que no le veo la gracia por ninguna. Chica, yo creo que en este equipo eres de las pocas que hablas claro y que dices lo que realmente piensas. Porque decía, es un campamento maravilloso. Primer impresión buena. ¿Cómo viene la noche? ¿Qué no se crees que vais a tener? Dura. Yo, o sea, no voy a dormir nada, ya te lo digo. Entre ruidos. Que al final sí, muy bonito todas juntas, pero se mueve una y somos doce. O sea, que... A mí, yo no lo veo nada. María, ¿tú cómo ves el campamento? ¿Qué te ha parecido? Yo estoy con Inge. O sea, es una real mierda. O sea, yo he entrado y vamos, he dicho, o sea, como tenga que dormir aquí, ahora cuando lleguemos, que tengamos la mierda hasta, vamos, hasta el sobaquillo también y métete en la cabaña. Llénalo todo de mierda, que entren los bichos. A mí ya me estoy imaginando eso y vamos, me está dando un para atrás. Joana, ¿a ti qué te parece? ¿Tú también quieres clara? A ver. El sitio es un poco mierda, pero... A ver, lo que veo positivo es que es llano, que eso ya es mucho. Y que por lo menos ayer se nos salían las costillas para arriba de las rocas que teníamos clavadas en la espalda. Entonces hoy de lo malo, malo, pues ni tan mal. Lo malo, pues esto, que estamos aquí. Exacto. Y que todavía no pasa la noche. Alguna ya se ha ido por estar ahí, entre otras cosas. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa. Y además, claro, vosotras, todas glamurosas, que venís del triunfo, estáis tan bien que incluso protestáis por los premios. Pues, ¿a dónde habéis venido? Es que lo que vais a vivir ahora en el muy pobre, y espero que no sea mucho, es que no vais a aguantar. Ya veremos mañana si aguantamos o no. Que dejamos muy bien, que hemos vivido súper bien, que no nos podemos quejar de nada, es que... Bueno, pero os quejáis, ese es el tema. Y además, te lo digo a ti, Durana, tienes un equipo potente, pero es un equipo con mucho carácter, ¿eh? Sí. Estás viviendo la parte amable de la aventura, y bueno, aún y todo, alguna palabrita, cosita haya habido. ¿Tú te imaginas este equipo perdiendo? Que hubiera estado, por ejemplo, como el equipo azul. ¿Aquí qué hubiera pasado? Pues, hubiera sido duro, claro que sí. Es un equipo con mucho carácter, cada una se impone, y está muy bien, porque eso para las pruebas, por ejemplo, nos beneficia un montón. Pero sí que es cierto que sí, que eso de callarnos un poquito y tal, cuesta. Y entre todas, ¿quién es la que más habla? O la que más guerra te da, por decirlo de alguna manera. ¿No has visto nunca tu autoridad medio en peligro, cuestionada la autoridad? ¿No has visto? ¿Sois un grupo compacto o no sois un grupo compacto? Sí, yo creo que sí. Andrea está sonriendo, no sé por qué sonríe. Me tenéis ya harta, de verdad. ¿Por qué? Porque sí. No voy a jugar a tu juego, lo siento. Mira, tú tienes experiencia, es tu segundo año, además. Sí. Pero bueno, ya sabemos lo que hay, y que no siempre se dice la verdad. Sí, el año pasado quisisteis hacer lo mismo con Patri y no pasó nada, o sea que... ¿Pero aquí quién maneja el grupo? La capitana es ella. ¿Pero a quién maneja el grupo? Y todas damos nuestra opinión, creo. ¿Y hay alguna opinión que valga más que el resto? Yo creo que no. ¿Y el resto? Yo creo que todas hacemos caso a Durana. A mí me parece que lo está haciendo súper bien. Y que la gente tenga discrepancias y dé su opinión, a mí me parece correcto. ¿Y no hay grupitos dentro de este grupo? A ver, hay grupitos, yo creo, en base a afinidad, y eso me parece normal. Pues están las yogurinas, pero que al final a la noche están más con sus canciones, sus chorradas. Están igual las que prefieren irse a descansar para competir más, tal, pues otras cosas. Pero es cuestión de afinidades, no creo que sea cuestión de seguir a una o a otra. O sea que hay veteranas y yogurinas. No, a ver, no. Es que los rangos de edad son en plan de 25 para abajo y luego de 30 para arriba, entonces se nota. Hablando de duelos, ¿vas a dar el paso o qué, Andrea? Mira, cuantas más veces me lo digas, menos lo voy a hacer. Es que tienes la posibilidad de hacer un duelo, de ganarlo, quedar bien y callarme la boca. Ya no te voy a dar mala chapa, a mí, a Miquel, claro. A mí me da igual, es que la verdad que me da igual lo que piense. Mira, el año pasado, ¿cómo acabaste la aventura? Mal. Mal no, muy mal. Y tienes esa espina clavada. Y por eso estás aquí. ¿No? De haber perdido un duelo. Y según todos, o la mayoría, si no haces un duelo, no eres conquistador. Bueno. Es la opinión generalizada. ¿Vas a plantarte la final sin hacer un duelo? Creo que hay mucho tiempo para la final. Y muchos duelos por delante. El otro día me levanté, estamos en el campamento rico y varias compañeras lo saben, porque dije dos veces que si íbamos al pobre me presentaba. Lo dije dos veces. Las dos veces hemos ganado. Estoy viendo que pronto llega una unificación. Entonces estoy esperando un poco a llegar a esa etapa. Luego hay gente que no ha competido. Está mejor. Después del tronco ala acabamos muchas reventadas. Yo, en mi caso, acabé reventada. Pues no sé, han pasado varios factores y no me he ofrecido al duelo. No me he ofrecido aquí. Pero en el campamento yo me ofrecí. ¿Vale? Pero la que fue a duelo fue Mayalen. O sea, ¿tú te ofreces si va Mayalen al final? Una de las jugulinas. No me ofrecí en ese momento. Julia, no me ofrecí en ese momento. Durana, ¿tú qué opinas? Que cuando una sienta que le apetece dar el paso adelante, lo dará. O sea, yo todavía no le he mandado a duelo, pero porque hemos tenido tres duelos. Yo sí que le pregunté cuando salimos del tronco ala que cómo se veía para mandarla a un duelo. Y me dijo que no se encontraba tan bien, que estaba bien cansada. Ahí fue Bebo. ¿Qué tal? Fue después del tronco ala, ¿eh? La semana pasada ahí fue Mayalen. También estarías... Fue después del tronco ala. Te dolaría la cabeza o tendrías algo también ese día o no sé, te pasaría algo, ¿no? ¿Podemos hablar del resto también? Sí, ya hablaremos. Sí, porque van a tener a Andrea hasta en la sopa cuando lleguen a su casa, coño, no sé. Bueno, es tu segunda oportunidad. Muy bien. Es tu segunda experiencia, Andrea. ¿Por qué Miquel es el conquistador y por qué fue el favorito del público? Pues porque fue a cinco duelos. ¿Se presentó voluntario alguno? Pues no sé si se presentaría voluntario, no, pero fue... Fue todo después en la segunda unificación. Fue épico y tú puedes quedar igual. Muy bien. Pues ya llegará en la segunda unificación. Hay que ser consecuente y al finalizar esta asamblea veremos si sois o no sois consecuentes. Vale. ¿Vale? Y arrancamos con la inmunidad. Porque el equipo azul, que han llorado de alegría, ya los habéis visto. Y luego me imagino que llorado de gozo por los premios, incluido a vuestro amigo Aranchi. Ay, no puedo con él, ¿eh? ¿Qué pasa, Inge? ¿No le quieres a Aranchi? No me gusta nada. Es un tío súper majo de Bernara, cazorra... No, o sea, no hace más que dar por saco, te lo digo en serio. Y yo al principio me hacía como gracia, pero es que cuando le veo que... Es que es lo que... Igual se lo he dicho de muy malas maneras, pero es que como no hace nada, porque no hace nada, molesta. Aranchi se quería comer una verde y en vez de comerse una verde está comiéndose la pata de un cerdo más a gusto que la leche. Así que ya tendréis tiempo, ya tendréis tiempo de... Sí, pues a ver si coge un poquito peso. Vale. Pero bueno, el peso aquí, él ha tomado una decisión ya, él y el resto. Entonces, bueno, vamos a ver a quién le dan la inmunidad del equipo verde, del equipo Atabey. Bueno, pues veamos. El equipo azul ha decidido que viva una asamblea y una semana tranquila esta guerrera participante Atabey. Chinti, ¿te lo esperabas? No. ¿O no? Para nada. ¿Será que todavía no te han visto? Será que no me han visto. ¿No participas? ¿No hablas? ¿Estás enfocado a la sombra? ¿A la sombra? No. Yo estoy a las decisiones que se toman en el equipo y apoyando al equipo desde donde puedo. Sí, desde fuera. O sea, como no participas... De fuera, en los últimos juegos, en los primeros, he estado dudando guerra como una más. ¿Y entonces por qué habrá sido lo del equipo azul? Pues no sé. ¿Se habrán enterado que tengo el tobillo mal? Oye, pues gracias al equipo azul, una semanica más. Así que un paso más en la aventura. ¿Vale? Entonces, ¿es por eso que no te ponen los juegos? ¿Porque tienes el tobillo mal? No sé. No me gusta este collar, ¿eh? Entonces, bueno, vamos ya con las nominaciones. Chinti, voy a arrancar contigo. Me tienes que decir razones y el nombre de la persona a quien le vayas a clavar la lanza. El único motivo es que quizá la afinidad con esa persona es con la que menos afinidad tengo y la que creo que igual a nivel equipo, o por lo menos a mí, a nivel personal, es la que menos me aporta. En este caso le voy a ganar a Mayalen. Sé que ha hecho un duelo hoy. Ha hecho una pedazo de prueba, una prueba muy bonita. Tiene ganas de luchar y... De luchar más. De luchar más. Porque ya ha luchado. Sí, porque ella y yo nos hemos comido banqueta varios... Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Clávale, clávale. Juegos y... Muy bien. Mayalen, la primera para ti. Ganando hoy ya. Al revés, Chinti. Normalmente se esclava por la punta. Como indígena no tendrías mucho futuro tú. Venga, ponte ahí. No me toques los narices, Julián, no me toques los narices. Sigue. Claro. Sigue, anda, sigue. Que nos tenías ganas, ¿verdad? Venga, sigue. Tenía muchas ganas de estar con vosotras, sí. Mayalen, a ver, la primera en recibirla en lanza. ¿A quién nominas? ¿Y por qué? Pues yo le he dado muchas vueltas, la verdad, y me fastidia bastante tener que nominar a esta persona, porque es una persona con la que considero que me he llevado bien. Pero es una persona que se ha quedado fuera varios juegos también. Le veo con ganas de jugar. Y... Leiré. Pues menos mal que te cae bien. Sí, te he pillado. Y resulta que hay grupos entre, por uno las veteranas y por otro lado, jovencitas. Así duelen menos, ¿no? Mayalen. No lloro porque... Primero se clava y luego se da el besito. A una compañía de grupitos, Yogurina. Por eso me jode. Bueno. Leiré, con amigas así, joder. Mejor no tengas enemigos, ¿eh? Es una lánzate, pero eso me importa, o sea... Sin más. Raíros. Nomina. Pues es que... No es porque me haya nominado, pero le voy a devolver la lanza. ¿Ah, sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No sé. Porque... Porque es un amor recíproco. Tú también le quieres mucho y por eso le nominas. No tienen que ver una cosa con la otra, Yure. Ah. Vale, vale. Es poner en peligro a una compañera. No sé, sabéis de qué va la asamblea, ¿no? Sabéis de qué va, ¿no? De poner a gente en peligro, que van a un duelo y que igual pierden el duelo y no vuelven al campamento. Al grupo. ¿Sabéis, no? Vale. Sí. Y... Y... Y parece que la Mayola no quiere ir al duelo. Pero algo será. Digo yo. Y, Andrea, es mejor no ir al duelo, ¿no? Sí. Bueno. Pues hablando de Andrea. Nomina. Pues... Yo... No sé si darse la Leire. Porque... Lleva tiempo sin hacer un juego. Y porque no ha ido al duelo. O sea... Lo único que... Por lo que no se le ha dado a Mayolen igual es porque hoy ha ido al duelo. Si no, se lo hubiese dado a ella igual. Segunda lanza para Leire. Dos tiene Mayalen. Dos jovencitas del grupo. Y bueno, vais en empate. Bueno, María. Otra jovencita. Nomina. Así parece. Bueno, pues... Yo también tenía varios nombres en mente. Pero bueno, no tengo ningún motivo. Porque con esta persona me llevo muy bien. Creo que... Que hasta ahora lo ha hecho genial. Y... Y nada. Esa persona es Inge. Creo que... Tiene una satisfacción personal increíble. Y ojalá vuelva del duelo. Porque te veo con un punch increíble. He aprendido un montón. Y ojalá vuelvas. Vale. Si es que vas. Vale. Eso. Si es que va. Porque de momento van en cabeza Mayalen y Leire. Pues venga. Inge, que parece que estás ganando en autoestima. Eso está muy bien. Bueno, pues Inge, nomina. A mí me da pena porque hoy ha ido a duelo. Pero se lo voy a dar a Mayalen. Mis motivos... Pues eso. Como bien ha dicho María. Igual en este concurso son un poco distintos. Es más a modo personal. A... Bueno, pues el topicazo de vivir la experiencia y tal. Pero es verdad. Y entonces me guío un poco más por... Por... Hombre, sí que quiero dejar a gente que crea que puede estar en la final. Pero también me guío mucho por afinidad. Y es verdad que igual con Mayalen me parece una chavala maja. Pero en el campamento no le veo que aporte. Como... Pues le veo dormir mogollón. No le veo... O sea... Ese punch para... Mira qué cara te pone. Mira qué cara te pone. Igual a otras personas les he visto más activas. A la hora de ir a por leña, por cocos. Para todo en general. Y a ella pues le he visto un poco más paradita en ese sentido. Bueno, perfecto. Venga, pues... Compitiendo tampoco la conozco tanto. Entonces voy un poco por ahí. Vale. Bueno, pues otra lanza más Mayalen. Estás cabizbaja, pensativa. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Será que duermes? ¿Estás todavía dormida? ¿Has echado siesta en el campamento muy pobre o qué? ¿No te has espabilado? No he echado. No, no. Entonces, ¿dormes mucho o qué? Prefiero hablar después cuando termine. Venga, Nerea. Nomina. Pues... Yo un poquito por lo mismo. O sea, yo al final es con aquel... Una de las personas que menos afinidad tengo en el campamento. Que veo que igual es menos completa que las demás. A priori. Sí es verdad que ha demostrado en el duelo. Pero aún y todo. O sea... Me falta. Me falta el... El hecho de verla también. Estamos en el campamento. Esto... Estamos al lado del fuego. Y se me queda dormida. O sea... No sé. O sea, se está apagando el fuego. Yo no me puedo quedar dormida. O sea, yo si veo que el fuego se está apagando... Pues... Pongo un palito aunque sea. Y por eso le nomino a Mayalen. Vale, vale. Venga. Por no poner palitos en el fuego. Toma lanza al canto. Cuatro llevas ya. Y de momento las veteranas se están nominando. Mayalen. Tú haz un cálculo de qué gente te está nominando. Alguien de tu grupito y las veteranas. Esther. Bueno... A ver, a mí me da mucha pena. Porque yo no puedo decir que en la convivencia tenga menos afinidad con unas o con otras. Porque como hablo tanto acabo al final hablando con todas. Pero sí que yo creo que la edad y todo eso sí que... Como dice Nerea, que igual en el día a día sí que igual no sale el hacer las cosas. Voy a poner la lanza a ti, Mayalen. Bueno, jovencita. Gran delito ser jovencita. Venga, quinta lanza. Quinta lanza. Y de momento vas enfilada, Mayalen. Hablarás luego, ¿no? Me imagino. Naya, a nominar. Bueno, yo en mi caso también se lo voy a dar a Mayalen, marca tú. Pero... Estamos muchas todavía y voy a... Ya lo he dicho en el campamento que voy a apostar por la que para mí me parece más débil dentro de que ninguna somos débil en el equipo. Y bueno, creo que tampoco de momento ha demostrado... No sé. ¿Ha ganado un duelo? Sí, bueno, ha ganado un duelo, pero tampoco ha demostrado mucho... No sé. En otras pruebas no me ha parecido que haya demostrado... Si no ha participado. Tiene mucha fuerza ni... Si no ha participado. Ni mucha cabeza fría. No la veo muy competitiva. Entonces, pues... ¿A mí? Pues va... Pues va a ir para ella. Pues venga. Sexta lanza. Tú vete recopilando todo lo que estás escuchando, Mayalen, y luego contestar. Sí, es que me estoy quedando un poco... ¡Claro! 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 Y vienes a hacer un duelo. ¡Ay, amada! Venga, sexta lanza para Mayalen está todo ya más que decidido, pero... A ver, por ejemplo... Venga, Vego. A nominar. Sí, bueno, pues... Yo en este caso no quería centrarme mucho en quién ha participado más o no en los juegos. Hay gente que estos últimos días no ha tenido mucho tiempo para demostrar. En el juego en equipo han tenido que demostrar cómo es el caso de Mayalen en individual. Entonces, bueno, en este caso mi nominación va a ir para Inge también. Creo que ha tenido oportunidad de demostrar mucho. Es una tía súper válida, súper buena, pero de cara igual un poco a la más completa o la que más pruebas podría ganar o bueno, así más fuerte en este sentido, pues me parece... Venga. Clava la lanza, que ha quedado claro. Segunda lanza para Inge. Mayalen creo que lleva seis. Y dos, Leire. Ya para finalizar, Joana. Nomina. Yo voy a nominar a Mayalen en mismos motivos. Creo que... Pues si son mismos motivos, clava la lanza ya directamente, porque cuando andas escuchando lo mismo muchas veces, si fueras a aportar algo nuevo, Joana, ¿o quieres aportar algo nuevo? No. Eso es. ¿No? Pues ya está. Bueno, Mayalen, te acaban de nominar. Sí, sí. Y has escuchado muchas cosas. Sí, es que no me esperaban todas esas cosas negativas, la verdad. Yo no creo que haya hecho tan poco en el campamento. Yo creo que en el campamento he aportado lo que sabía, sobre todo en el rico, igual en el pobre también he intentado hacer cosas. Yo creo que en el rico he intentado, ya sea coger cangrejos, he intentado también enseñar lo que sabía yo. A ver, iba a decir, me parece injusto que se me critique por eso. No sé, igual han visto algo que yo no. No sé, yo he intentado... He intentado darlo todo, en todos los sentidos. ¿Estás apenado o con rabia? ¿Qué es esto? Que estás ahí como llorando. En algún momento, que es que yo lo hago. Eh... No, pena no. Es que estoy pensando en... Tú... Te duermes, no cuyas el fuego, no vas tanto a por cocos... No, no. O sea, yo eso... De verdad, os digo que no creo que sea así. El tema... El tema de la afinidad, sí. Pero porque yo no me he sentido yo al 100% en ningún momento. ¿Por qué? Eso me ha dolido mogollón. No sé, un día estábamos en El Rico también, que estuve en la hamaca con algunas. Y estaba yo tan jodida ya que les dije, es que no soy yo. O sea, no me he podido abrir en ningún momento. Yo solo sé lo que me han dicho de ti. Que eres una guerrera, que tienes mucho carácter, que eres súper amiga, que la trainera eres prácticamente imprescindible. Sí, es que... Eso es todo lo que me dijeron a mí tus amigas cuando fui a darte tu... la sorpresa aquella, ¿te acuerdas? A ver. Entonces, claro, yo estoy escuchando todo esto y digo, joder, pues no sé, o es Maya Allen o es su hermana gemela o... ¿Qué pasa aquí? Y has hecho un duelo y lo has ganado y lo has ganado. A ver, yo compitiendo siempre voy a ser la misma. Y siempre voy a dar mi 100% porque es que soy muy competitiva, mucho. Me gusta competir y me gusta ganar. Bueno, pues venga, aquí tienes el collar. Y bueno, pues están puestos en peligro. No, no. Es la primera nominada. Si me eligen, iré y vamos. Vuelva a liar a tu sitio y ánimo. Durán, ¿a qué te parece? Segundo duelo consecutivo que pueda hacer, todavía no sabemos, pero le han puesto otra vez en peligro. ¿Te parece normal? Cuando hay gente que no... Una canción de ella... Las otras están escondidas, las otras estarán jugando, porque al final, chicas, hay gente que juega, ¿eh? Entre vosotras hay gente que está jugando, que lo sepáis. Es la votación de ellas, yo la tengo que respetar. Yo, como capitana, no la hubiera mandado otra vez a un duelo. Creo que una persona que ha ido de duelo ya lo ha demostrado. Pero bueno, pues respeto la decisión del grupo. Al final, cada una aquí nomina libre y lo ven de una manera. Entonces, está claro que en esto tú opinas una cosa y ellas han hecho totalmente lo contrario. Ya les dije que a una persona que yo ya nominaba, no la iba a nominar dos veces. Sí, sí. Libertad tiene. Pero tu opinión, aquí no sé si tiene mucho peso. Porque tú hablas desde el conocimiento y desde la experiencia. Ya has visto lo que acaban de hacer. Así que bueno, Durán, acércate por favor, porque la segunda nominada la vas a decidir tú directamente. Pero no ahora, ¿vale? Vuelve allá, volveréis al campamento, pasaréis una noche infernal seguramente y tú entre culusca y culusca, piensa un hombre. ¿Vale? Piensa un hombre. Y le colocas el collar y le pondrás en peligro. Bueno, pues nada, chicas, voy a dar el ánimo. No te vayas abajo. Estás rabia, ¿eh? Hay que sacarla y sé tú misma que eres una tía maja. ¿Vale? Pues venga. Acabamento muy pobre y cosía leve a la noche. La noche. Porque uff. Bueno, es que rica. Es que ya no será complicada. Agur. 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 Pero es que personal, como Mayal en persona, no es. ¿Oyes? También piensa que la edad es una barrera importante. Al final eres la más chiqui y como que te puede costar un poquito más. Yo creo que es más eso. Lo que te han dicho de afinidad no creo que es porque no seas una chavala súper maja, súper buena, súper buena compitiendo. Súper, o sea, vamos. Yo he vivido contigo al fin del mundo. Es un juego, yo la iba a mandar también. Yo en último momento cambié de decisión. Y llámalo X, llámalo B, no tengo ni idea. O sea, yo también me he saturado. Estaba ya saturadísima con Julian y con todo. Estaba pensando más en lo mío que en lo del resto. Me ha dicho nominar y me he quedado como un poco que no sabía para dónde tirar. En parte me arrepiento porque había tomado ya una decisión, pero luego pues he cambiado a la idea por lo que he comentado. Entonces, bueno, yo venía también con una decisión tomada en ese sentido. Y era ella. Tenía dos o tres nombres en mi cabeza y eso. Que si me cogen voy y ya está, y juego y vuelvo. O sea, yo con eso no tengo ningún problema. Sí, estoy ya aquí. Bueno, a mí me fastidia verla así. Sí, pero... Ahora estás diciendo tú eso, o sea, no llores. Entre nosotras estamos jugando, somos rivales, pero también nos tenemos que apoyar. Yo encuentro así. Sí, eso es, está estos cojones ya. La decisión es de ellas y ellas deciden, yo ahí no puedo entrar. Están jugando, han venido al Conqui, son decisiones, la primera asamblea. Y bueno, es lo que hay. No, no, pero yo entiendo que me habéis... O sea, yo me lo tomo como un poco. O sea, no estoy en plan... O sea, no me voy a poner a llorar en plan, no, a la siguiente no me votéis. ¿Será quién es por eso? Ha venido y ha dicho, vaya, soy yo. Creo que esto también me va a abrir las puertas a ser más yo, que me conozcan más. Pero bueno, quizás después del duelo si le hubiésemos dado un poco de tiempo. Pero como volverás, ¿eh? Y te daremos tiempo, te irás abriendo poco a poco. Tú, se te va a caer, no sé por qué. Me iba a ir a por ello. Nos estamos transformando en perro. Yo voy a beber agua aquí. ¿Quiereis agua a alguien? Toma. Y en la media Moncarditos, ¿no? Toma. ¡Ole, ay, que nos apaga el fuego el capi! ¡A tomar por culo! ¡Muete! ¡Muete! No habíamos hecho uno en diez días todavía. ¡Qué cojones! Todavía tenemos otros doscientos, tenemos. ¡Qué claro estaba, tío! Te clavo en Dios, que te lanzo, ¿eh? Te clavo la lanza. Te lo miro porque... Buena victoria, equipo. Buena victoria. Nos lo merecíamos, tío. ¡Vamos, como dos! Seríamos el gola y el bravo. Poderme yo a cantar. Como siempre. No haríamos todo. ¡Ay! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito pensar que estás aquí! ¡Vamos, Coracate! ¡Coracate! 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 Venga, bueno, así rápido y antes de que caiga aquí el diluvio. Creo que tiene que venir una persona que hasta el momento no ha conocido la prueba de duelo. Y como experiencia y tal, yo creo que puede venir bien al grupo. Así que no sé, pues de los que queráis, pues no sé, pues se me ocurre a Duque. Sí. Yo creo que esta vez voy a votar por una persona que ya tiene experiencia más que nosotros. Yo creo que mañana va a ser capaz de eliminar una de las chicas. Así que mi nominación va... Lo siento, eh, tío. No, no me coges. Confío. Hombre, claro. Pachi. Sin problema. Pachi. Eh... No es fácil esta nominación, la verdad. Pero... Sintiéndolo mucho, se la voy a dar a... Se la voy a dar a Bindi. Y a pesar de que, bueno, ayer cogió el baño y nos dio una alegría de la hostia. Y... Pero, al menos completo, pues sigo viendo a Óscar. Lo siento, tío. ¿Cómo vamos? Uno, 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 uno. Yo pienso también un poco como ha dicho Beko. Eh... Queremos llegar los máximos posibles a la siguiente fase. Porque vemos que puede ser como fue el año pasado. Y las verdes están en mayoría. Entonces queremos que ninguno de nosotros se vaya a casa. Y confío en la experiencia. Confío en Pachi mucho. Me jode mucho porque le estoy conociendo y me parece una persona increíble. Pero pienso que es capaz de todo y va a volver como un titán. Marisa, este es tu chaval. Ja, ja, ja. Pues nada, yo la verdad que lo he dicho varias veces a cámara, es que no tengo ningún motivo para nominar a nadie de este grupo. Porque la verdad es que cualquiera puede llegar lejos. Y... No lo sé. Yo lo siento. Esta vez no me voy a mojar. Y se lo voy a dar a Iker porque sé que no le va a votar nadie. Yo... Siguiendo un poco la tesitura de otros días. Y creo que el otro día hizo un día completo con... Bueno, una semana completa con duelo y prueba que nos ayuda a conseguir la victoria. A la puntilla, pero sintiéndolo mucho sigo votando al que yo creo que puede ser el menos completo. Y quizás me equivoque, así que el mío es para ti Óscar. Viendo como va la cosa, va a ir para Pachi porque... Porque bueno, le veo con ganas. Eh... Ya dijo que estaba fuerte la última vez cuando lo de Óscar, así que... Yo creo que va a volver, sí va. Así que espero que sea una apuesta fuerte. Claro que... No es nada fácil nominar a este grupo, en este grupo. Y para que lleguemos la mayoría posible a la unificación o a lo que haya, eh... Nominio a Pachi porque sé que va con ganas. ¡Hurra, eh! ¡Venga, coragou! ¡Cachara! 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 ¡Pamierda! En.. Paca, broma, eh. Esta un ingres. Ah! Casi nos toca a un pobre muy pobre y nos hace una mierda de noche que vamos. No se da nadie fuera, ¿no? Nosotros ya ganamos, ya no vas por culo. ¿Qué haces aquí? 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 ¡Ahora empiezan los cuentos de miedo! A ver, mi saco lo he dejado. ¿Qué haces aquí? Aquí hay uno. Sí, pues era igual el mío. Te lo dejo aquí. Tía, tía, como te veía la rata a ti me vino a mi también, ¿eh? Ya, ya, pon el pie en alto. ¡Leire! Es que de verdad que no tengo sitio para mi cabeza, si no... Tía, pues tienes más cabeza que Johanna. Pon la cabeza en mi hombro, si puedes, ¿o qué? ¿Cuántas horas quedan de noche? ¿18? No puedo. Ah, tío, ya habrá que descansar también, porque mañana es otro día y será duro también igual, igual. Si queremos volver hay que descansar. Sí, yo creo que sí. Vamos a soltar. Por la camita. ¡Venga, equipo! ¡Colocotes! ¡Arriba la hostia enorme! Somos grandes. ¡Colocotes! ¡Colocotes! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Eh! 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 ¡Ah, es que duele un montón! A mí me han hecho una campolla. Todas las putas heridas que tenemos. Me cago en su puta madre. Duele un montón. Qué gusto, va a quitársela sin barras ni nada. Sí, quitarse y ponerse duele, chaval. ¡Ah! De la mañana al poner todo limpito. ¡Paga la luz! ¡Lasarte! ¡Cabón! 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 ¡Cabón, pasa el equipo! ¡Condoloín! ¡Cardín! 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 ¡Venga, te empieza otra vez! ¡Qué buena noche nos espera! ¡Vaya! ¡Otra más! ¡Otra noche, Conqui! ¡Otra noche, Conqui! ¿No mejora el tiempo aquí o qué pasa? ¡No entré malo! ¡A peor! ¡Otra noche, conguida más! ¡Otra noche, conguida más! ¡Pasada por agua! Pidiendo el don de aquí. ¡Concola, chao! ¡Concola, chao! ¡Concola, chao! ¡Qué fatal! Nadie ha dormido. Nadie ha dormido. Estamos en un puto charco. Estamos mojadas enteras. O sea... Tengo a gente enferma con infecciones, otras con el tobillo jodidísimo, que no aguantan del dolor. O sea, tengo el equipo muy, muy, muy jodido. No para de llover. Llevamos doce horas enteras debajo de una puta ducha. Yo estoy con fiebre, con infección. Nadia estaba llorando de dolor. Nadia está hecha una mierda. Yo he llevado tres días, ya que no aguantaba del dolor, diciéndole a Chinti y a Andrea que me quería ir. Pero he estado aguantando por todas. Porque creo que al final... Pensaba que igual... Yo qué sé, no sé. O sea... Pero es que ya... Hoy ha sido el colmo. Ya era el colmo. O sea, cada vez que me humedezco la herida, o el papiloma este que tengo en la pierna... O sea, cada vez me huele más. Más y más. Y hoy... O sea, es que he dormido en un puto charco. Las ratas, las arañas... O sea, me da igual. No importa cómo estábamos. Que estás... Que no ves nada. Es que abres los ojos y no ves absolutamente nada. Y sabes que estás mal y no puedes ni... Ni sentarte a... O sea, a nada, tío. Que te da ansiedad. O sea, yo me estaba... Eh... Ahogando. Y es que no... No puedes. Porque tienes que controlarlo. Porque si no, aquí te vas a quedar. A mí me pides un vuelo para... Para este día, ¿eh? No digo más. La noche ha sido... Eterna. Hemos pasado de puta madre hablando y jiji, jaja, riéndonos. Pero no hemos dormido nada. Porque estaba... Estaba lleno de mosquitos todo el rato. Pero exagerado. Las camas. Las camas también. Las camas llenas de mosquitillos. Igual por sufrida de las... No sé, pero estaba exagerado. Guay. Arroz, sí. Arroz con la carne que sobró. El agua de Martipa, ¿eh? A comer. Pues le hemos echado un poco de cúrcuma, un poco de ajo, de sal, aceite. Para que vea un poco de gustillo. Y luego con el carne de cerdo que sobra ayer vamos a hacer un delicatese. Bien, bien. El arroz va a entrar muy bien. Encima estamos un poco con diarrea. Entonces el arroz siempre seca o bueno, hace bien al estómago. Sabemos que no quedará mucho para otra fase. Más o menos. Porque ya nosotros somos pocos. Viéndolo visto, no quedará mucho para otra fase diferente. No sabemos unificación. No sabemos dos equipos. No sabemos qué. Al principio hice muchas migas con el ranchi. Pero está tocadito. Está bajoncito. Bueno, le notamos un poco así. Me gustaría llegar con ella. Las dos chiquitinas, las que aparentemente pequeñas, chicas, más debiluchis o lo que sea, me haría ilusión llegar con ella. La verdad que sí. La noche ha llovido a saco. A saco. Y en el campamento muy pobre pienso que estarían pasando putas. Porque no podrán dormir o nada. Pero nada es absolutamente nada. Porque ha estado lloviendo continuamente. O sea, que creo que estarán miserias. ¿Cómo hemos estado nosotros en las vías anteriores, eh? Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Toda la noche sentados, empapados. Pues eso. Que no es la meta. En el Caribe no hace sol. Pero llueve. 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 No nos ha llevado el agua de milagro. Esto es rica. Así no se puede estar. Esto es lo de la hostia. Tenemos el puro destrozado de estar aquí sentados. La espalda. ¿Qué está habéis tenido, azules? Corocotes. Mira, chicas, ¿cómo estarán? Están verdes. Si les haya ayudado a hacer, sí puedo volver a hacer. Es muy duro. Es muy duro ver que la gente se quiere marchar a su casa. Que te quedas sin equipo de repente. Se me hace súper duro tener que marchar a dos personas. O sea, mandar a dos personas que quieren quedarse. Y que gente que se quiera ir, pues no sé. Me parece súper duro. Porque tengo un montón de miedo de que alguna no vuelva. Y entonces ya no es que me quede sin cuatro. Me quedo sin cinco en una noche. En una noche. Es que es duro. Es muy duro. A ver, yo entiendo que Inga está muy mal. O sea, Inga está enferma. O sea, es que yo la entiendo. Nadia tiene el tobillo como una mierda. Le tiene que mirar el médico, pero... Pero no va a poder competir ni hacer nada. O sea, hasta que no puede pisar la pobre. Y Nerea y Chinti, pues... No sé, a Nerea le duele muchísimo el pie. Y Chinti... Pues Chinti nos ha llevado una buena aventura de lo que es el Conquis. Y me duele porque me siento un poco responsable. No sé. Tú nos has contagiado muchísimo tus ganas, pero eso al final está dentro de uno. No sé, como Capi en ese sentido, te sientes un poco con fracaso de que la gente no haya disfrutado. O sea, de verdad. No ha sido... Que no, tía. No, Chinti. Te lo has hecho increíble. A lo mejor imposible, de verdad. O sea, nos has levantado el ánimo en todo momento, tía. En todo momento. O sea... Para nada. La puta noche más. Toda la noche lloviendo. No podemos ni apoyarnos aquí atrás porque... Estamos empapados. Se nos hunde todo el culo. Parecía que para un minuto y yo sacaba el saco, se me ha hundido entero también. ¿Qué es la hostia? Que no hay que estar sentados. Me duele todo el puto cuello, todas las lumbares, macho. Voy a tener un tortículo de putos locos, tío. Esto es inhumano, tío. Esto... Esto... Esto ya es una locura, tío. El tiempo todo el puto rato lloviendo, tío. Vamos a acompañarse un poco porque tenemos aquí en la puta mierda y ya está. Pero es que no para de llover. No para. Esto es una locura, tío. Esto es una locura. Es una locura. Un puto sabor a cerdo todavía de ayer. Flip hasta abajo. Es puta madre, tío. Equipo Atabey, ¿cómo estamos? Pues no tan contenta como tú. Pues hay que despertarse con alegría y con energía positiva. Julián, ¿qué es? Hoy no estamos de broma. Tengo gente que está enferma. Ah, está enferma, claro. Campamento muy pobre. Claro, es lo que hay. Venga, salid un poquito. Este es el campamento muy pobre y el campamento muy pobre tiene sus consecuencias, ¿vale? Así que venga, salid y ponedos aquí de pie. La gente lo ha estado pasando muy mal, pero muy, muy mal. De verdad, de verdad te lo digo, ¿eh? Una compañera que estaba con el tobillo, que no sé si lo tendrá roto, ¿no? Tengo otra compañera que está con infección de oído, súper jodida. O sea, la gente está muy mal. O sea, ha sido una noche horrible de no parar de llover. O sea, que... Bienvenida al campamento muy pobre. Ya lo sé, Julián, que ya sé a dónde venimos. Entonces, este es el campamento muy pobre. Una noche habéis pasado de aquí. Una. Y así estáis. Para, ya veo. ¿Por qué quejabais en el campamento rico? Os quejabais de todo en el campamento rico. Ya veo. Una noche aquí y así estáis. ¿Qué van a decir el equipo azul? ¿Qué va a decir el equipo rojo? Julián, no es por una noche. Yo ya he estado pasando muy mal y noches con lluvias. O sea, te juro que una noche así no la había pasado nunca, 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 nunca. Muy pobre, lo más paupérrimo que hay de la selva. Esto es el campamento rico. Es que hoy a la noche no ha parado de llover un segundo, Julián, ni un segundo. Lo sé. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. ¿Sabéis qué pasa? Que como habéis venido la cara amable de la aventura, no estáis adaptadas al medio. ¿Pero y por qué te molesta que hayamos ganado y hayamos estado en el rico? Anda, me parece muy bien que protestéis. No estáis adaptadas al medio. Una noche, una lleváis. Los que han estado aquí semanas, los azules, ¿qué van a decir? Tenéis bien tanto, Julián. Eso es lo que tú crees. No, sí. Es que tenéis la mala costumbre de hablar de lo que no sabéis. Tú no tenéis ni idea de lo que ha pasado aquí. No tenéis ni idea de cómo estaba esto cuando llegaron los primeros. Tú solo sabes que has estado en ese momento rico y viviendo muy bien. Es lo único que sabes, lo que tú has vivido. Lo que ha vivido el resto, no tienes ni idea. Lo que ha sufrido el resto, no tienes ni idea. O sea, no tenéis ni idea de nada. Solo protestar. Ahora hay que apretarse a los machos y aguantar. Ya está. ¿Queréis salir de aquí? Los azules han estado aquí súper mal, súper mal. Claro. Es lo que hay. Vamos a decir que no. Y no estéis adaptadas. Habéis vivido muy bien. Perfecto. Pero yo tengo miedo de quedarme sin equipo, Julián. O sea, ¿qué le digo? Cuanto más tardéis sin salir, más se van a mojar a las compañeras. A mí me van a mojarme. Pero vosotros habéis estado aquí todo el día. Pero bueno, si hay que estar aquí hasta el mediodía, no tengo ningún problema. Nadia, Nadia, Nadia. Nadia, Nadia. Nadia, Nadia. 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 Vale. Sujétate entre dos compañeras. Sujetéis un poco la pierna así en alto, si queréis. ¿Estás bien, Nadia? No. Bueno, pues estás ahí, ¿no? Sí. ¿Tienes mucho dolor? Sí. ¿Van las noches? Muy bueno. Nadia, te quedas ahí. No te oigo. A ver, Nadia. Qué buena no ha sido, no. Bueno, entiendo, entiendo que estéis enfadadas, entiendo que estéis así. Pero este es el campamento muy pobre. Y aquí ha habido gente que ha estado semanas en condiciones parecidas. Habéis vivido muy bien la parte amable de la aventura y ahora os ha tocado la no tan amable. Bueno, pues ya está. No estáis curtidas, no estáis adaptadas y estáis sufriendo. Lo mismo que ha sufrido el resto de los equipos los primeros días. Ya está. De esto se salen. Sí, sí. Que tienen un valor de la leche, ¿eh? O sea... Claro. Para mí se oriona por los azules porque increíble, increíble, increíble. Algunas de ellas decíais, bueno, a primera vista tiene muy buena pinta esto. Las que decíais eso, ¿ahora qué decís? Es una mierda. Ah, bueno, bueno. Que lo hayas montado bien. Pues muy bien. Sí. Un campamento muy pobre, paupérrimo. Sí. El más duro de las que hiciste ediciones del Conquistador. Erea, tú ya de primera dijiste, ¡buah! Esto no pinta bien. ¿Ahora qué dices? No, no, yo llevaba tres días ya hablando con Andrés Conchín. Y no iba... iba a intentar irme. He sido hoy la noche y vamos. ¿Qué pasa? He llegado al punto ya. ¿Te estás planteando... Al límite. ¿Abandonar? Sí, sí, sí. Yo abandono. O sea, ¿vas a abandonar? Yo sí. O sea, una noche la que me meto a mi pobre y te vas. No es una noche. Llevo desde el segundo día con un papiloma que me ha salido en la planta de pie. Sí. No puedo apoyar más. He estado trabajando con más que más. Yo creo que lo he estado dando todo en las pruebas. Sí. Pero no puedo más. Hace tres días. Hace tres días ya lo habéis caído. O a Chichi o a Andrea que no podía, que no podía, que no podía, que no puedo. O sea, ¿y abandonas? Sí, sí. ¿No prefieres esperar a que pase? No. 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 Porque mira, en cuanto aparece el sol o en cuanto se vence y se va en el momento rico, las cosas se ven de una manera. No, no, no. Si estaba en el rico igual. Sí. Sí, sí. A sucia mucho. Cuando estéis muy mal, a peor no podéis ir. Y luego el que abandona, normalmente luego se arrepiente. No me arrepentiré, pero no, no. Luego se arrepiente. Entonces yo siempre intento animar a la gente a decir, chica, aguanta un poco, espera que llueva. Hay tiempo para tomar la decisión. Hay tantas compañeras aquí. Y sea un poco fuerte. Hay que sacar ahora. Yo que dije primer día. Que hoy se va a vivir los mejores momentos de vuestras vidas, no lo sé. Pero los peores, fijo que sí. Y esta noche pues ya andará en el top 3 de las peores noches o días de vuestra vida. Y esto es así. Y de todo esto se sale. No, pero no. ¿Vere? Se sale. Sí, decía. No, pero no, pero no. No, pero no. En serio. No, que llevo ya tres días pensando mucho. Si has aguantado estos días, puedes aguantar más. Ya, pues claro, más, pero ¿a costa de qué? O sea, de no poder apoyar ya la planta del pie en ningún momento. Que no. Mira, alguien ha dicho, aguanta hasta el juego. Aguanta un poco. A ver qué pasa con la mañana. Es un momento de duelo. Dos amigas van a estar en peligro. Igual vuelven las dos. Igual no vuelve ninguna. Aguanta un poquito. Pero no te precipites. Lo que dice Esther, estás con el calentón de la mala noche. Aguanta un poco. Aguanta. Y si quieres, en el juego hablamos. Y si tienes que ir, te vas. Aquí nadie está obligado a quedarse, evidentemente. Siempre vamos a intentar animaros a que os quedéis. Porque luego sabemos qué pasa. La gente se arrepiente y tal. Aguanta un poquito. Esto es un infierno. Del cual vamos a salir. Bueno, ya hablaremos. María, mírame. Hablamos en el juego. Que nos falta mucho. Aguanta un poco por tus compañeras. De manera. Sí. Que sí, tío. Venga. Que nos hace falta. Chicas, yo no me puedo quedar ahora sin equipo. De verdad. Hay que aguantar. O sea, que... Esto es efímero, ¿sabes? Que hoy es una puta mierda. Pero mañana es otra cosa. Y que... Esto es un tiempo. Que volveremos a casa en algún momento, ¿sabes? Y esto ya lo recordaréis en algún momento como... Buah, qué canutas las pasé. Y lo recordaréis con una sonrisa. Hoy son ganas de llorar. Pero mañana es otra cosa. El grado de satisfacción siempre es proporcional. Ándel, sufrimiento. Siempre. Lo dice Durana. Al final todo esto fuma. Y cuando se pasa por la aventura, se recuerda de una manera maravillosa como la experiencia de vuestra vida. Incluso teniendo en cuenta estos días. Porque todo fuma. Lo bueno y lo malo. Pero lo malo también se aprende. ¿Vale? Y bueno, vayalen. Tienes el ojo... Uff. Ya da igual, ¿no? He tenido visitas, pero bueno. Sí. Es lo que hay. Yo creo que es lo que menos te duele, ¿no? Ayer acabaste la asamblea tocadita. Sí. Sí, ayer fue una noche bastante difícil para mí. Pero bueno, eh... Ahí sí que... Sí que me sentí rara. Fue un cúmulo de mogollón de sensaciones. Pero bueno, luego... En la barca sí que estuve hablando con algunas compañeras. Me relajé más. Y bueno, no te puedo decir que he pasado... Una buena noche, pero en ese sentido sí que he pasado una noche más tranquila por haber sacado eso de dentro. Sí. Y nada, pues toca duelo. Estoy un poco desconcentrada, la verdad, por la noche que hemos tenido, por ver a las compañeras tan mal también. Pero bueno, pues habrá que ir a duelo y... Tú tienes que ir a lo tuyo. Sí, sí, sí. Y sacar esa guerrera... Sí, sí, por eso. Y dicen, llevas dentro. Esta, si tengo que hacer el duelo, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso. Ya abstracte de todo y tú a lo tuyo. Sí. Estás en peligro y tienes que darlo todo. Bien. Bien. ¿Y el resto qué? ¿La conciencia está bien o...? Porque yo vi las caritas después de la asamblea cuando ella estaba llorando y tal. ¡Uf! Voy a caritas. No es plato de buen gusto haber llorado a una compañera. Y aunque se la haya nominado, o sea, esto es un juego. Hay que nominarse siempre a alguien. Si luego se le ve sufrir, pues duele. Es que aún así yo creo que sigue siendo un juego. Tenemos que seguir nominando. Ayer fue ella, mañana igual soy yo y pasado igual es vego. Hablabas de la palabra coherencia. Y os dijo el asamblea, veremos qué es coherencia. Puede hacer su doble, o sea, su segundo duelo consecutivo. Ella ha hecho un duelo y por aquí hay gente que está todavía de rosita. La mayoría. El duelo ha hecho vego, se ha ido a que perdió, mayales y el resto también ha hecho nada. Y este. Cada una ha sido un poco su línea de por qué quiere nominar. O sea, yo creo que alguien que ha ido al duelo no está ya libre de no ir a otro duelo. Pero mira la opinión de Durana. Sí, sí, lo sé, pero una opinión de Durana, que soy yo la que está en peligro, te lo digo. Pero yo entiendo, y es lo que... Bueno, no sé si les dije a todas, pero yo entiendo que si yo no he aportado tanto a nivel de convivencia, o sea, si no he conectado tanto con la gente, yo entiendo que la gente me nomine a mí. Diciendo esto, le estás poniendo una autopista para que te vuelvan a nominar. Las veteranas ordenan y mandan. Las veteranas deciden quienes participan y las convencidas veis al duelo. Y esto es lo que hay en este grupo. Y el que no lo ve o la que no lo ve es que está ciega. Y bueno, para que no nos mojamos más. Durana, noche complicada. Por la climatología, el campamento y tal. Y aparte porque la verdad has dado una vuelta. Sí, se me ha complicado porque ayer te hice una decisión, pero hoy veo que hay tres personas que igual hoy ya acaban la aventura. No lo sé. Según como estén. Entonces, claro... No queremos un duelo para Ipé, ¿eh? No queremos un duelo para Ipé. No, no. Por eso, por eso, o sea... Ahora no me mandes a Nerea a duelo. Ya sé lo que va a hacer. Ya lo sé, ¿no? Y puede preguntar a un grupo. Hubiera mandado a una persona que se fuera a Marta Sucas a duelo, obviamente, por no perder. Pero sé que la consecuencia puede ser que arrastre a Mayalen, que Mayalen tiene ganas de quedarse y luchar. Entonces, sí o sí, tengo que coger a una persona que quiera luchar. Muy a mí pesar, porque no quiero poner en peligro a otra persona, que se me vayan tres y perder cuatro. Pero es que si no me vais a quitar a Mayalen de encima porque la otra persona no lo dé. Entonces, pues ayer pensé y hablé con ella y le dije a María por poner un perfil así un poco parecido, porque no la quería llevar, por ejemplo, con una persona más grande o más corpulenta, porque entonces era venderla y que fuera sí o sí a duelo, que no es mi plan. Quiero que el otro equipo, por lo menos, lo tenga un poco complicado y tenga que pensárselo. Aparte, ellas dos se conocen y creo que se pueden ayudar mucho emocionalmente y que van a ir las dos a darlo a muerte. Entonces, bueno, yo apuesto por ganar, porque vayan a darlo todo, que vuelvan y que la gente que se quede aquí, por favor, que le dé dos vueltas, que no abandone y a seguir con la racha que teníamos antes. Es que hemos tenido un día de mierda, sí, pero es un día de mierda. Todos los días sale el sol. El primero, por lo menos. Luego no sé qué pasará. Bueno, María, nominada. Así es. Bueno, ayer ya hablamos un poco de una anayosa que me lo esperaba y toda la noche, pues, aparte de que ha sido imposible dormir porque no ha parado de llover, yo ya sabía que iba a ir. ¿Qué casualidad? Eres de las jovencitas del grupo también, ¿no? Sí, la segunda más joven. Uy, la segunda más joven. No sé, casualidad. En este equipo todo son casualidades. ¿No es casualidad o es casualidad? No, no lo sé. O sea, yo en ningún momento estoy pensando en la edad. No sé, no me he parado a pensar así. Quizás sí, no lo sé. Yo como no he pensado, no pienso así, pues, no lo veo así. Yo... La juventud, que tiene mucho brío, pero hay que darle a la cabeza. Ya le doy a Juliane, tú tranquilo, sí. No tiene que ver eso. Para mí no es la edad, ¿eh? Es un poco un físico, un equiparar. Porque no quiero poner, por ejemplo, Esther ya fue a un duelo. ¿Sabes lo que te quiero decir? A personas que ya han ido, luego también estuvo en un duelo. No las quiero poner ahí. Entonces, yo creo que, por ejemplo, si llevo a Andrea con Mayalen, creo que obviamente van a coger a Mayalen. Y lo que no quiero tampoco es que Mayalen sí o sí, por una obligación, haga segundo duelo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, prefiero que les cueste que tengan que pensar y que sea un poco más suerte que elijan a una o a otra, pero no dejar directamente a una persona vendida. Yo lo que no quiero es poner a nadie en la boca del lobo directamente. ¿Burana? Sí. ¿Quién me dice que se va a ayudar? Le da igual el chorreo que me eches. Claro. No me tengo ni de pie. Ahora mismo... Tú estate tranquila, te va a ver el médico, hay que sufrir, son momentos de acabamento muy pobres... Que no, que no. Que no, que no. Que no vais a salir del agujero y luego saldréis. Que no sabéis qué noche. Es que me duele todo el cuerpo. Me duele las negras. O sea, tengo gilas, infección de oídos y no sé qué tengo, pero en serio, o sea, no quiero estar aquí. Y también tiene este acabamento muy pobre. Que también psicológicamente... Sí, por supuesto. Pero ayer ya venía de estar mal, pero es que el dormir con agua hasta aquí... O sea... Pues bueno, aguanta un poco. Que no, que no. Y luego ya veremos. ¿Vale? Sí, ahora. Yo nada. No listas. Hacéis la mochila, os pedís a la gente. Tened en cuenta que a lo mejor alguna vez ya se vuelve. Y nada, yo os esperaré directamente ya en el lugar del joel. Ánimo. No sé qué tomar el equipo rojo. Pero hay que ir con actitud y con ganas. Y el resto... A seguir sufriendo. Es que no queda otra. No queda otra. Os tenéis que adaptar. Y podréis salir de aquí. El resto ha salido y vosotros también. Os sois menos. No, no, pero no. No. Pues ya está. A demostrarlo. Hay que decirlo y hacerlo. ¿Vale? Venga. Ánimo, idolistas. No, no, no. ¡Abur! ¡Abur! Venga, eh, Mayaya. Yo sí. Y una cosa tenemos que decir. Que vamos a darle la razón a Julian. Que sí que hay cabras en República Dominicana. Hemos visto cabritas por ahí. Pero nosotros nos dan mucha penita. Encima venimos de comer bien. Así que no las vamos ni a tocar. En todo caso, alimentar y tener de compañía como mascota. Sí, he pasado de ver a conquistador a ver a corocote. Es que no me consideré. Sino haciendo referencia a los equipos azules de otros años. Creo que a nivel competitivo, pese a haberlo pasado tan mal y haber estado tantos días en el pobre, muy pobre. Hemos sido más potentes a nivel fuerza, polivalencia para distintas pruebas y demás. Así que, a partir de ahora, ver a corocote también. Estoy aquí secando los calzoncillos de unas coceduras aquí. Aquí estamos. Aquí estamos los tres mosqueperros. Y estoy sacando el gallumbo este de Nochevieja. Lo llevaba así la bar desde Nochevieja, es muy guarro. Mirad, Che, con esto triunfamos en Nochevieja. Como le dio suerte, ya me molaba el tío. Vuelta y vuelta. Con todas las babillas. Mi padre le dijeron, tráete un gallumbo para toda la aventura. Y dijo, uno, demasiado, me parece. Ven por aquí a despedirte, Pachi. ¡Ojo! Es que vas como los toros. Como cuando sales de la caseta. Como cuando sales de la caseta. La baby copperfield. Con magia. No, no. Y pues a tope, eh. Es fuerza desde aquí, eh. A tope, eh. Mucha caña, eh. Mucha caña, eh. A tope, vale. Venga, venga. Anda por ahí. Venga, nena. Vamos a beber un poquillo, venga. Ahora venimos. Venga. Un grande, Saraso. Venga. Venga. El postre de bechuco. Venga. Que no cuida el palico. Venga, chavales. Que nos vemos en un ratito. Venga, equipo. Que burre, que burre, que burre. Va, 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 va. Vuelve, eh. Vuelve, eh. Media horita. Nada. Con tus orañ, eh. Sin caerte ni nada. Ya, sí, sí. Coragú. 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 Ahu! Ahu! Bum! Venga, pachi. ¡Vamos, Pachi, de fuerza, burro! ¡Burro! ¡Fuerza! ¡Descabeza! Venga, pareja, a tierra. Vaya año que has escogido, ¿no? Para de llevar, macho, ¿qué es esto? Bueno, Pachi, ¿cómo así aquí? ¿Qué haces aquí? Pues, bueno, el equipo ha decidido que venga hoy al duelo y aquí estoy. ¿Te has ofrecido al duelo? No, ofrecerme directamente no. Lo que sí que les comenté en el momento, además, ya os comenté en el primer duelo, que hay un ambiente de la hostia en el equipo, es que es imposible votar a nadie y les dije que cuando tuviesen dudas que aquí estaba, que yo he venido aquí a disfrutar y, bueno, el año pasado no disfruté de los duelos, pasé como pasé y este año, pues, quería venirlo de otra manera. O sea, que sí que es una parte de ofrecimiento, ¿no? Tiene una parte de ofrecimiento, ¿o qué? No, pero eso lo dijo los... pero eso lo dijo al principio de la aventura. Además, en la asamblea que hicimos para decidir quién venía, o sea, ha estado bastante repartido los votos, que no... No, lo que no quieres oírnos de decir qué pasa, Pachi, mucho liril y poco lerele, como el año pasado, ¿no? Si te lo estoy oyendo igualmente, todos los días. Si te ofrezcan, está bien. No, lo que pasa es que es eso, tampoco. El otro día sí que cuando Oscar, por ejemplo, me ofrecí junto con él y, bueno, decidieron que fuese Oscar porque estaba fresco y tal, y ayer yo no hice prueba. Entonces dije, pues... Bueno, pero está muy bien. ¿Qué tal la noche? ¿De verdad quieres que te conteste? Sí. La peor noche de los dos años con diferencia. ¿Sí? Sí. ¿Y eso? Por la noche lloviendo, diluviando, sentados así, empapados... Yo pensé que ibas a ir a buscarnos. Pero eso no es nada nuevo, Pachi. No, no, pero peor. ¿Te acuerdas en Alcatraz el día de la tormenta? Peor todavía, porque ha sido sin descanso. Ya tienes experiencia, tú. Ya, pero joda igual. ¡Estás curtido en mil batallas! Pero soy más mayor también. Bueno. ¿Y el resto qué? La primera experiencia. Claro, todo esto es nuevo para vosotros, estas condiciones. Fuera de vuestra área de confort. Sí, sí, no. ¿La peor noche de tu vida, se puede decir, David? Desde el sofá de casa se ve de primera. Pero la verdad que una noche horrible. Una noche horrible es que, además, la lluvia no está dando descanso. Es que está lloviendo todos, 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 todos los días. ¿No habéis construido nada? Pero es que en el campamento pobre no hay hojas de estas de palmera para poder hacer un techo que te proteja, como hicimos en el muy pobre. Que yo creo que en el muy pobre nos lo curramos y salía una caseta digna para poder estar ahí debajo y estar un poco guarecido. Pero es que en el pobre no hay de esto. ¿Eso es más cómodo quedarte con la esterilla y ya está? Ojalá pudiésemos hacer un techado que nos protegiese para poder, aunque sea, estirar las piernas. O sea, toda la noche sentados de cuquillas con la esterilla. Eso es horrible. Y si no, la esterilla arriba y cucharita. Calor humano. El rozo hace el cariño. Ya hemos hecho así también. ¿Ah, también? Picharita. Picha contra culo todo. Eso, eso. Pichaculo, 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 ¿no? No, muy mal, muy mal. La verdad que muy mal. ¿Cómo habrán pasado la noche las chicas? ¿Habéis pensado en ellas en algún momento? Pues igual de mal. Ya hemos hablado. ¿Sí, Pachi? Sí. Imaginamos, claro, nosotros construimos un techo relativamente digno, pero claro, es que lo que ha caído hoy ha sido la hostia de allí. Pues no sé si habrá subido el agua de abajo para arriba. O sea, me imagino que bien, bien no habrán estado. Eso seguro. Además, ellas venían acostumbradas a otra cosa. Claro. Que nosotros al fin y al cabo llevamos una campaña que telita. O sea, ayer hablábamos cuatro pobres, cuatro muy pobres y dos ricos. Y ellas prácticamente toda la aventura en el rico. O sea, igual ese cambio también se notará mucho, ¿no? Imagino que sí, imagino que sí. A ver, a ver si es verdad. A ver si lo han notado y vienen aquí derrotadas. Bueno, ya se verá. ¿Quiénes vendrán? ¿A qué habrán jugado los verdes? Pues no tenemos ni idea. Hemos pensado, imagino que de las que se quedaron ayer fuera del juego. Imagino. Es que tienen tanto para elegir que no sé quién habrá venido. Ahora lo veremos. Bueno, Egunon, chicas. Egunon. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la noche? Bueno, hija. Hace mucho que no hacíamos una gaupasa y veníamos de gaupasa. Buena cara no tenéis, ¿eh? Pues estáis llenos de picotazos. Tú, el ojo, hinchada. Bueno, eso sabíamos de antes. Sí, pero tanto. Tu cara, tú estás, vamos... ¡Bucea! ¡Bucea! Estás tan presumida que eras, no estás en tu mejor momento, la verdad. Bueno, no pasó nada. Bueno, bueno, digo, porque habéis estado la mañana con vosotras, entonces, claro, no había luz, tampoco me he fijado tanto, pero es una pasada. Eh... Pero bueno, lo importante, lo que hemos hablado, lo que hemos vivido ahí... Eh... ¿Cómo habéis dejado el campamento? ¿Cómo está el ambiente? Bueno, poco a poco yo creo que se van animando. Viendo la luz también, al final, la noche oscura se hace más dura. Cuando sale la luz del día, pues un poco de alegría, ¿no? A ver qué tal. O sea, ¿que ya no se va la mitad del equipo o qué? No lo sé, nosotras estábamos enfocadas en lo que... en el deber que tenemos que hacer ahora y... y creo que el trabajo es de ellas, es darle la vuelta al asunto. ¿Puede ser que una noche en el campamento muy pobre y se quiera el medio equipo ya? Bueno, yo creo que hoy la noche ha sido complicada y ha sido como en la gota que colmo el vaso, porque había gente ya que estaba mal de antes. ¿Pero qué vaso? Si habéis estado en el campamento rico, habéis estado de rica. Sí, sí, yo digo que había gente pues con lesiones, había gente que estaba mal, y decía, voy a aguantar un poquito más, voy a aguantar un poquito más, y hoy a la noche pues ha sido bastante horrible, la verdad. Y... y nada, pues supongo que la gente ya ha petado. Pero en el campamento rico nada duele, y luego en ese campamento muy pobre y ahí empiezan ya los cuentos. Rojos, las ganadoras, las que están arrasando en esta edición, y ha dicho, la mitad, ¿se va o no se va? ¿Qué os parece? Pues sales de aquí, te ponen en un hotel que estáis de primera, o sea, tampoco os lo penséis mucho. Sales, os ponen en un hotelito, estáis ahí tranquilos. No, no, nosotras hemos venido, o sea, sí. Y luego en el avión creo que la vuelta es en clase business, ¿no? Me parece. Seguramente. Claro. ¿No te gusta? ¿Os extraña? Una noche solo en el campamento muy pobre. Yo... Y es curioso porque las que se quieren ir están ahí, y las que no os queréis ir, venís a duelo. Claro. Nosotras no hemos elegido estar aquí. ¿Y por qué estáis aquí entonces? Pues porque ellas han elegido que estemos nosotras. Una en la asamblea y la otra... ¿No os parece curioso eso? Bueno, a ver, yo sinceramente sí que pienso que si hay gente que va a abandonar, puede ir a duelo. Además, con el punto que supone ganar un duelo, pues que igual puedes tirar un poco más adelante, ¿no? Y darle la vuelta, ¿no? Yo sí que lo he pensado, pero bueno, pues las cosas no se han dado así y ya está. Como ha dicho María, nosotras tenemos un deber ahora, hemos... O sea, tenemos puestas todas nuestras energías en el duelo. Y luego ya veremos lo que... Lo que se haga, lo que se diga, cualquier cosa. Pero ahora mismo estamos a lo que tenemos que hacer. Y qué curioso, Miquel. Las dos jovencitas. Dos de las jovencitas. Bueno, hay que espabilar. Hay que espabilar. Que la gente está jugando. Una cosa es lo que os digan Axi en la orejita, cosas bonitas. Y te dan el puñal y luego, ay, ya te conoceremos más y tal. Pero la gente está así ahora y muchas jugando. Así que para que lo tengáis en cuenta. Bueno, Pachi, dos jabatas, dos competidoras duras y que vienen mentalizadas. Cualquier de ellas es una rival muy dura. ¿Contra quién te mates un duelo? Contigo. Yo también soy muy duro, ¿eh? Te iba a costar ganarme. Ya me gustaría ver eso, ¿eh? Venga, una o las dos. ¿Quién? Es que no conocemos realmente, porque claro, en los juegos al final vas ahí a lo que vas. Pero si no me equivoco, ya habéis comentado que era aquella remera. Si no me equivoco, entonces quizás me voy a dolar con María. ¿Con María? Sí, ¿por qué? No sé, igual la veo como más finita y así ella es más fuerte. Yo también soy un poco más turbulento. Igual, depende de lo que sea, podría ser quizás más accesible ella. Pues Pachi, como dato, la otra es campeona, subcampeona de atletismo también, ¿eh? Así que... Hombre, espero que no sea correr con quien dije. Cuidadito. Espero que no sea correr. Estamos jodidos, ¿eh? Bueno, pues María, te libras de este duelo. Una semana más en la aventura. ¿Tú qué quieres continuar? Y bueno, pues está muy bien. La muerte de ayudar a María. Exacto. Ayudar a María. María, duelista ya. ¿Qué te ha entrado en el cuerpo? Enchupada. Sí, tengo ganas. O sea, tienes ese miedo, ¿no? De que no te quieres ir, pero creo que eso te hace hacerte más grande, o sea... Y te gusta competir en individual, más que en colectivo. Sí. ¿Y en qué compites, María? Hago vallas, hago cien metros vallas. ¿Y eres campeona? Campeona de España. Qué rico. Pachi. Ya vas a empezar un poquito. Si quieres correr, sí. Si no te acosamos, ¿no? Hombre, hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo rápido. Si vas lento, no tienes el fastidio. Pues aviso que la prueba arranca con una carrera por la playa. Todo va por culo. El otro día cacata y elijo a la de la tarántula. Tarántula. No doy una. Bueno, bueno, pues nada, correremos. Ya que corre, se corre. Bueno, pues vamos en serio, vamos con el juego. Tenemos un duelo, otro duelo inédito en el Conquis. Vais a salir los dos duelistas de la playa, cogiendo las dos antorchas y vais a tener que encenderlas en el pebetero que hay en el agua. Vais a nadar hasta la torreta. Y en la torreta vais a tener dos antorchas por piso, vais a tener que ir encendiéndolas, primero las dos del primer piso, después la del segundo y por último las del tercero. Cuando tengáis las seis antorchas cada una encendidas, cogéis la última antorcha que hay en la mitad y vais a tener que hacer la tirolina hasta la mitad de la cuerda. Como veis, cuando lleguéis a la mitad de la tirolina vais a tener que quemar vuestra propia cuerda para caer al agua, para liberaros, sin que se os apague el fuego. Porque con esa antorcha va a ser con la que vais a tener que trepar hasta esta torreta y darle fuego a ese último pebetero. El primero que lo consiga continúa en la aventura. ¿Qué os parece? Vale, claro. Con la misma antorcha que yo encendido, enciendo cada una, voy encendiéndolas y se quedan ahí. Subo hasta arriba, enciendo la que veo que está centrada, cada una en su color. Veo que hay una roja y una verde, ¿no? La roja. Claro. ¿Y qué hago con la que llevaba? Si quieres, enciende las verdes, ¿eh? Vale. ¿Qué hago con la que llevaba? La dejas ahí. La dejo ahí, cojo la otra... Eso es. Correcto. ¿Alguna pregunta? O sea, eso es sobre... Mire, María. Si cuando quemas, has dicho que quemamos la cuerda, nos caemos al agua y luego tenemos que encender. Si se apaga la antorcha, ¿dónde podemos encender? ¿Podemos encender allí o empezamos? Volvéis a subir hasta arriba, a la antorcha de arriba, volvéis a coger fuego y tenéis que bajar y subir a esta torreta. Al que se le apague el fuego, al caerse a la cuerda, va a perder mucho tiempo. Vale. ¿Qué te parece el duelo, María? Curioso, me parece bonito. Atentos, chicos, que luego pasa lo que pasa. Me parece bonito. A ver qué pasa. ¿Entretenido? Sí. Bueno, ¿y en tu caso, Pachi? Sí, está bueno. ¿Vale? ¿Os veis con posibilidades de ganar? ¿Sí, no? Siempre. Si no, no se compite, ¿no? Efectivamente. Y en tu caso, Pachi, también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú qué tal la das, Pachi? Me defiendo bien. ¿Sí? Hombre, si me metes 300 metros llego, pero llego más justo, pero no hay mucho espacio. No es mucho esto. No nadarás la mitad que los peces. Los peces nadan para arriba y para abajo. Tú solo para abajo. No nos das un susto. Hombre, yo mejor para abajo, pero bueno. Tiene que estar arriba el tarefa. Tú nadar y eso bien también, ¿no? Bueno, lo normal. Lo normal. Bueno. No nos ahogaremos. Pues aquí tendréis que hacerlo mejor que normal y lo más rápido posible, ¿vale? Tómenos rojos. Ahora, bueno, ponéis la mochila, os vais para allá, os cambiáis, habláis lo que tenéis que hablar. Y nada, mucha suerte y a ver si ganas, ¿vale? A suerte, Aúl. Ojalá. Venga, Agur. Venga, para allá. Venga, Agur. Tú, al ser alta, yo haría intentar caer así, de pie, con la mano arriba. Sí. Sí, sí, sí. Eso sí, con tal onda. Sí, sí, sí. Es para eso. Eso es. Como más pitera la otra. Sí. Yo creo que ha sido buena la elección elegir a María, porque la otra chica es remera, estará más fuerte de tren superior y así. Y María, bueno, es corredora, que tendrá mucha resistencia. Pero bueno, aquí no hay que correr mucho tampoco. Entonces, creo que sí. Lo veo viable, lo veo muy abierto y puede cambiar mucho la cosa. Puedes ir primero y de repente que se te caiga, se apague, un montón de cosas. Entonces, hasta el final. Hasta el final. Y me gusta, no es mi punto fuerte, pero no he hecho nunca tampoco justo exacto esto. Yo creo que Pachi tampoco, entonces ya veremos. Aquí les tengo a todos. Vas a disfrutarlo y vas a ganarlo. Y vamos a volver los dos como la otra vez, de la manita juntos al campamento, con el resto de los gorilas ahí. A mí eso de que quieran abandonar ya me han dejado alucinado. Nosotros con la racha que llevamos y estamos todos, estamos cansados, estamos debilitados, eso es impepinable. Pero estamos con ganas y todos queremos seguir. Aquí no se quiere ir a casa ni Cristo, vamos. O sea, lo único que queremos es ganar el siguiente juego y seguir adelante. Y que ahora de repente les oyes a ellas que ya, después de todas las pruebas que han ganado y todo lo que han hecho, que se quieran ir a casa, sorprende. A mí me ha sorprendido mucho, la verdad, no me lo esperaba. Si pudieras meterte por dentro de la estructura y encender las antorchas por dentro sería muy buena. Ya, yo tampoco. Es que son cosas que no he probado, tendría que ir especulando un poco. Vale. Y al subir por la estructura también, si pudieras ponerlo en la boca, estaría bien. Sí. Si tan fastidiado estás y no puedes y estás con lesiones o lo que sea, pues igual lo que ha dicho la chica, no me acuerdo su nombre, la remera, pues bueno, te presentas al duelo, vas a competirlo y si lo ganas igual te da ese subidón para continuar más. Pero no, nos han ofrecido, las que quieren irse nos han ofrecido a venir al duelo y han mandado a estas dos chicas. Tengo un montón de ganas de competir y no tengo ningún miedo, entonces pues estoy contenta. Es que más no puedes pedir. No, por eso. Perfecto, tío. Hay que volver donde el equipo. Para quemar la cuerda no tienes que estar enganchado así, sino que te descuelgas y quemas nada de esto. Entonces ya estás cómodo, ya estás así sentado, que la caída cuando se queme la cuerda ya es en esta posición, no es desde aquí la caída. Y cualquier cosa que le pase a Pachi, cualquier cosa que igual te tenga que meter un poco más de caña, te digo, ¿vale? Va, mi, Tair. Venga, ¿eh? Estamos. Vamos, duelistas y avivantes. Venga, rápido. Bueno, Pachi, ¿preparado? Preparado. María, ¿lista? Estoy. Pues mucha suerte ambos y que gane él o la mejor. El duelo arranca en tres, dos, uno, ya. Venga, por el fuego. Venga, Pachi. Venga, ahí, tranquilo. Órida, María. Venga, muy bien. Ahí, respirando. Venga, enciende bien. Mantén tu piscator, María. María, sube bien la mano, ¿eh? Para poner así, boca abajo. Venga, va, Pachi. Tranquilo. Vale, suave, ¿eh? María, orida. Muy buena. Venga, sí tienes, sí tienes llama. Va, tranquilo. Poco a poco, que ya ha cogido eso. Osona, María, venga. Venga, venga, que no se apague el fuego, ¿eh? Importante. No apagar el fuego. Venga, empezamos. Venga, ya haces tía ahí. Venga, venga, eso es. Ahí tienes la primera en esa esquina. Recordad que cada uno la de su color. Por favor. No me jodas. Sácale igual lo de dentro. Sopla, ¿eh, María? Laza y calma. Ve a por más fuego, no te lo pienses, venga. Y si ves que no, volvemos, María. Venga, que ya se lo ha apagado también, Pachi. Venga, si se os apaga, volvéis al pepetero, va. Muévelo de dentro un poco. Venga, María, no pasa nada, ¿eh? Aguécalo. Venga, vuelta al pepetero y asegurar que coge bien fuego. Órida, enciende bien y luego vamos. Venga, dale, hay calor. Venga, poco a poco. Venga, poco a poco. Poco a poco, vamos, Pachi, que lo estás haciendo de puta madre. Laza, ¿eh, María? Vas bien nadando, vas bien. Osondo, María, Osondo. Un poquito más y haces pie. Venga, Osondo, Villek. Venga, va, va, va. Ahí estamos. Guacene, campeona, va. Estás ahí, para arriba ahora. Venga, para arriba. Venga, para arriba. Vamos, Miguel. Ahí. Sí, María, primera antorcha encendida. Venga, María, Osona, eh, Osona. Eso tiene fuego ya, venga. Venga, abuela, venga. Venga, María, aeroriza yo, eh. Vámonos a lo nuestro. Poco a poco. Pachi, también, una antorcha encendida. Ten en cuenta para dónde te manda el viento, eh. Va, tranquilo, Pachi. Eso no vale, Pachi. Eso no vale, tienes que ir al pebetero. Venga, vuelta, sin pensárselo, vuelta, venga. Venga, venga, hay que cuidar la antorcha. Hay que cuidarla. Tranquilo, Pachi, venga, va. Mira, mira, espera. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿No? Está encendida. Está encendida, sí. Venga, María, segunda antorcha encendida. Vamos a seguir. Venga, Pachi, ánimo, tranquilo. Que esto es muy largo. Venga, Osondó, María, segundo piso de antorchas. Venga, Jabata, va, eh. Ahí hay fuego. Venga, María, órida, eh, piscan acá. Venga, poco a poco. Órida, controla. Poco a poco, tranquilo. Ahí ya le está costando. Venga, va. Nada, vas muy bien, María, perfecto. Osondó, ahí, bien. Venga, vamos, vamos, vamos. Que está ahí, le está costando ahí. María, la llama, el viento te lleva la llama para allá. Y cuida, eh, cuida esa antorcha. Que está encendida. Venga, arriba. Julia, va. Venga. Tercera antorcha encendida, María. Estamos ahí, Pachi, estamos ahí. Está en el otro lado, no, la cuarta. Vai, diagonal. María, vas muy bien. Qué buena, qué grande. Ese tiene fuego ya, Pachi, arriba. Venga, para arriba. Venga, segunda antorcha encendida para Pachi. Ojo ahora, eh, que no se vuelque esa antorcha, cuidado. Vamos, Pachi, vamos. Miquel encendida. María, cuarta antorcha encendida. Osondó. Venga, Pachi, tranquilo. Último piso. Ahí, desde ahí, venga. Venga, Pachi al segundo piso, María al tercero. Venga, encendemos las dos últimas y luego la grande, eh. Pachi, estamos ahí. No me jodas. Cuidado, Pachi, que se te apaga, eh. Se le ha vuelto a apagar el fuego, eh. Nosotras a lo nuestro. Las hay. Si se te ha apagado, tienes que volver, Pachi. ¡Joder! ¡Dios! ¡Vuelta! Tiene que volver hasta el pepetero, no puede usar sus antorchas. Me cago. Cuidado, Pachi, cuidado, Pachi. Uf, con tus, Pachi. Venga, tranquilo. ¿Estás bien, Pachi? Venga, Pachi, tranquilo. Venga, venga, tienes que volver al pepetero. Y, venga, volver a encender la antorcha. Venga, eh, último empujón ahí. Venga, cuidado con la antorcha, María. Enciende las dos chiquis, Orain, eh. Venga, que prenda bien eso, María. Venga, no hay que desesperar, eh. Que le puede pasar cualquier cosa a cualquiera. Todavía queda duelo, venga. Respirando, eh. Sí, no prende esta. Venga, Pachi, ánimo, que no está perdido, eh. Y esa no prende. Si quieres, intenta con la otra. Cuidado ahí, que no se caiga eso. Venga, que el fuego es importante, eh. Que no se apague. Venga, venga. Venga, Pachi, vamos, vamos. Que no está perdida la cosa, eh. Miquel. Venga, hondo, María. Quinta antorcha. Vale, vale, vale. Hola, María. Venga, por la última. Venga, eh, Pachi, que se puede. Venga. Vamos, Pachi, vamos. Venga, esa bien, eh. Esa encendemos fácil. Venga, y esa antorcha la tienes bien encendida, Pachi. Oso no, venga. Venga, María, eh. Como se te apaga ahora, María, vaya problema. Protege esa llama, eh. Protégela, que no se te caiga lo de dentro. María, y calidad. Venga, Pachi. Sube por la esquina de tu derecha, que tiene la antorcha a tu derecha. Venga, pon ese palo. Está encendida. Sí, eso sí, María, pero tienes que encender la otra. Vale, vale. Está encendida. ¿Ha encendido las dos arriba? Sí. Venga, Pachi. Estamos ahí. Queda mucho todavía. Llevas buena llama. Protégela. María, si ves que no, vamos al permetero. Encendemos y de una, eh. Venga, cuidado. Asegúrate. María, tienes apagada. Estás perdiendo el tiempo. Ojo con esa torcha, que baila mucho. Tienes que decidir, María, qué haces. O pierdes tiempo ahí, o inviertes, o vas a por fuego de nuevo. Venga, María. Rápido, pim, pam, de una. Tiene mucho viento ahí arriba. Ojo, ¿y se la ha apagado? Sí. Justo al final. Venga, Pachi, vamos. Venga, María, sin esto, eh. Con cuidado. Venga, Pachi, tercera, entorcha encendida. María, tienes las seis encendidas. Que no se te apague, por el amor de Dios. No, no, eh, que te falta una, Pachi, a este lado. Pontus, María, agárrate. Ponle la mano, que no la apague el viento. Venga, asegúrate, María, agárrate bien. Tiene que ser la luta, eh. ¡Que no se apague! ¡Ay, mira! ¡Tú a lo tuyo, Pachi, tú a lo tuyo! Que esto da muchas vueltas. ¡Tú a lo tuyo! ¡Ay! Se te ha mojado toda la antorcha, María. Está entendido. Venga. Gran error, María. Puedes cogerla de repuesto, eh. Pero te quedas sin ella. Tienes que asegurar de que no se te apague luego. ¡Venga, María, aguacen, eh! Venga, Pachi. Mira, de un duelo casi perdido. Mira cómo estás ahora mismo. Arriba y con fuego. Ponte delante de la llama, que no la apague el viento. La de la izquierda, eh. Pero igual se me cae, ¿no? Como que no se te caiga. Sube un poco, por si acaso. Venga, María, aguacen, eh. Vamos, encendemos ese y ya es para la tirolina. Venga, María, abajo. Pero asegura muy bien esa antorcha, eh. Tú tranquilo. Controla el fuego de tu antorcha. Venga, la otra. Muy bien, Pachi. Quinta antorcha encendida, Pachi. Venga, María, va ahí, eh. Que no se la apague a Pachi, porque si no el problema va ahí. Cállate, cállate. No digas eso, no digas eso. Que me va a dar aquí un... Que me va a dar un perrenque. Primero, primero no tiene que encenderla. Eh, Pachi, te falta una. Esa no, Pachi. ¡A tu derecha! Te queda una. Pachi, detrás tuyo. Cuidado, Pachi, sin cometer errores, eh. No lo haremos ahora, venga. Venga, María, va, aguacen, eh. Venga, pacho hondo, Pachi. Venga, va. Vamos. Bien, Pachis. Esta antorcha encendida. Enciende bien esta antorcha. María, por si acaso... ¿Puedo cogerla o las tengo que encender aquí? Enciéndela bien. Venga, María, rápido, rápido. No hay que perder tiempo. Intercambia las antorchas. Muy bien. Y, Pachi, te tienes que vincular para la tirolina, eh. Asegura las antorchas. Venga, intercámbialas. Por si acaso... ¡Ori, pistuta, ya tirolina! ¿Qué? ¿Qué has tirado? Nada, se ha caído un trozo de arriba. Pero está encendida. ¿Tiene buena llama? Sí. ¿Seguro? Seguro. Mira, Miquel. Venga, venga. Osondo, Pachi. Venga. A la tirolina. Ojo, ojo con lo que tocas ahí. Que no se caiga, eh. Te vinculas. Venga, María. Que no se te caiga. Vete por el lado del verde. Vete por el lado del verde. Y si no puedes así, puedes sacarla a la otra. Vamos a sacarla. La tuya. Venga, mira, eh, María. Solo la de él puede sacar. No puede quitar las otras. No, no, no. Pero siempre vinculado, eh, Pachi. Si no, no puede salir. Ojo, eh. Cuidado ahora. Asegúrate la antorcha. Cuidado. La mano arriba, eh. Cuidado que la estás inclinando. Ahí. La mano arriba. Ahí estás. Venga. Venga. Asegúrate la antorcha. Venga, María, que estás de vuelta. Vamos, eh, arriba. Venga. Venga, María, razo a las caes. Cuidado la antorcha ahora, que te va a dar volquete. Cuidado la antorcha ahora, eh. Muy bien. Órida, María, venga, aguas en gola, eh. Muy bien, eh. Levántala. Venga, vai, María, vai, eh. Vas bien. Pachi, tienes bien vinculado el mosquetón. Pachi. Vamos, vamos, vamos. Coge eso con la mano aunque sea. Y mételo ahí. Cuidado que no la quemes, eh. Vamos a seguir, eh. Empújate con el pie. Qué buena, María. Qué buena, eh. Venga, María. Osondo, estás cerca. Pachi, tienes el fuego encima. Mételo bien, por favor. Pachi, mételo bien. Venga. Osondo, María. Segui, segui. Venga, Pachi, controla el fuego. No sé qué estás haciendo. Parece que estás jugando a ser fakir. Venga, empújate. Osondo, María. Osondo. Osondo. Estáis cerca. Asegura bien esa antorcha. Venga, Pachi, por favor, vamos. Osondo, María. Osondo, María. Venga, María, que ya estás. Cuidado ahí. Y arriba. Venga. Vamos, 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 Pachi. Ánimo, venga. Venga, asegura la antorcha. La puedes dejar arriba, eh, María. Venga, último tiro, María. Aguasengora. Que no se os apague el fuego. Ojo con que se vuelque, que se sale. Llévala vertical. Esa es. Muy bien, María. Venga, Pachi, tienes que llegar hasta el centro, ¿vale? Venga, venga, que remontamos, María. Una tirolina hasta el centro y quemar la cuerda. Y en la caída que no se te apague la antorcha porque tienes que encender el último pebetero. No encuentro la forma, tío. Métetela en el cinturón. Joder, ¿y cómo me engancho? En el cinturón y para abajo. María, primero te tienes que vincular. Venga, aguasengue, María, va. Que se me va a caer la antorcha, tío. ¿Y no la puedes dejar ahí, en la plataforma? Sí, pero luego no la podré coger. Venga, Pachi, tranquilo. Ahí, venga, como sea, óptima, eh. Buscando formas. Muy bien, María. Cuidado, 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 cuidado. Pachi, por favor. Bye, María. ¡Qué bien, María! ¡Hostia, bye! Cuidado, antorcha, para arriba, eh. Que mire para arriba la antorcha. Cuidado con el pelo y cuida bien esa antorcha, que es la única. Venga, María, bye, eh. Te queda mucho todavía. No pierdes en eso. Tú tiras. No, María, por Juanjo, por Maya y por tu gente, eh. Vamos ahí. Venga, va, Pachi, vamos. Qué grande eres. Cuidado con el pelo, eh, María. Venga, ahí. Ahí. Vamos. Hondo, Suas, María. Hondo, hondo, hondo. Vamos, Pachi. Bueno, Pachi, ya le has pillado el truco. Venga, María, también vas bien. Venga, María. Hasta el centro, eh, hasta que yo os diga. Venga, va. Un poco más. Te queda un poco, Pachi. Venga, ánimo. Venga, entre las dos marcas ahí. Venga, venga. María, ahora tú lo que hemos hablado, ¿vale? Vale, me vas diciendo porque no veo. Y tened cuidado a la caída, eh. Un poco más para la izquierda la antorcha, María. Claro. Pachi, saca la antorcha del cinturón. Sácala. Mierda, tío, se me ha apagado. Sácala. Se me ha apagado. Pachi, saca la antorcha. ¿Dónde la tienes? Creo que sí. Si se te ha apagado, tienes que volver, María. María, sopla. Y luego te caes al ojo con la antorcha. Sopla. Sigue soplando. Pachi, hazme caso, por favor. Saca la antorcha de donde la tienes. Ten cuidado, María, que te vas a quemar la camiseta, el pelo. ¡Que estás con un arnés, jojones! ¿Qué hago, María? Venga, así. Sopla, no arriba. Y ahora suelta ese brazo. Venga. Y ahora quema ahí. Miquel, si se le ha apagado, ¿puede encender ahí? Puede encender ahí, pero tiene que volver, claro. María. Agarra con la mano. Ahí no tiene antorcha. ¿Cómo va a poder encender ahí y volver otra vez? Ahí no tiene antorcha. Tienes que volver al pebetero, María. Por eso era importante mantener una antorcha. Agárrate un poco en la parte de arriba, por encima de la antorcha. Te puedes tirar, María, si te desvinculas. Ahora. Ya, pero es que me la juega, que se me apague. Eh... Sí. Que se te moje, apagada está. María, piensa un poco, ¿eh? Que tiempo no te sobra. El arnés no se puede soltar, ¿eh, María? No le queda mucho. No le queda mucho. Arriba, sí. Ah, vale. Del mosquetón. Hasta el final, ¿eh? Estate preparado, Pachi. Y hay que prepararse para la caída, ¿eh? Cuando toque ambos. Venga, María, que nada, está perdido, ¿eh? Arriba. Venga. ¡Va, sí, hija bata! ¡Vamos, eh! ¡Vay, María! Venga, María, bajas, ¿eh? Con mucho cuidado. La otra tiene fuego, ¿no? Sí, sí, sí. Venga. ¡Bien! ¡Tienes fuego, tienes fuego! Venga, María, aguacen, ¿eh? Vamos a seguir. Bien, Pachi, mantienes el fuego. ¡Va, María! Si no, tenemos la segunda, ¿eh? Venga, muy bien. ¡Puede pasar cualquier cosa! Venga, ahora ve subiendo despacio sin inclinar esa antorcha, que no se te caiga lo de dentro. Venga, María, sin rendirte. Ve subiendo poco a poco. Venga, María, va, ¿eh? Lo más vertical, Pachi. Venga. Vamos, Pachi, vamos, Pachi. Poco a poco. Mete el pie derecho ahí. Eso es. Agárrate, asegúrate con esa mano bien. ¡Cuidado! Las manos aseguradas bien. Venga. Venga, máquina, súbete ahí y enciende eso. Agárrate al hierro del pebetero, que están bien enganchados. ¡Al hierro del pebetero! ¡Venga! Julia, que me va a dar un perrenque. ¡Hay llama! ¿Seguro? ¡Sí! ¿Llama es suficiente? ¡Vamos! ¡Llama es llama! ¡Venga! Tienes fuego ahí, Pachi. ¡Yulia! ¿Pachi, seguro? ¡Sí! ¿Hay suficiente? ¡Sí! Bueno, Pachi, ganador del ruedo, continúa su aventura. ¡Torionac! ¡Maria, te vuelves para casa! ¡Stefi, niños! ¡Os quiero! ¡Equipo! ¡Yokaju! ¡Gora, goragú! ¡Manu, va por ti! ¡Tía puta! ¡Qué estrés de vida! ¡Poso hondo, Pachi! ¡Eres un puto máquina! ¡Torionac! ¡Torionac, Pachi! ¡Qué ricasco! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Chipo! ¡Va por vosotros! ¡No os despegáis de mí con el agua caliente! ¡Familia, amigos! ¡Aquí sigo! ¡Muy bien, Pachi, tío! ¡Ah! ¡No me pasa nada, tío! ¡No me pasa nada, tío! ¡No me mires así! Lo siento mucho, tía. ¡Ay! ¡Tío, qué faena que se te haya apagado, tío! Porque iba bien frustrante, porque al final es un factor que no lo puedes controlar bien todo. ¡Ah! ¡Muy bien, Pachi, tío! ¡Ah! ¡No puedo bajar, que alguien me baje! ¡No puedo! Te voy a matar, me cago en Dios, que no tiene llama, poca llama. Llama es llama aquí, en la China popular. ¡Dios, qué estrés de vida! ¡Para mí ser el grande! ¡Eres mi puta ta listo! ¡Qué buena, joder! ¡Puedes! Aquí está tu conquistador, tío. ¡Juliano, va por ti! ¡Hostia puta! ¡Vas! ¡Sí, Tahu! Venga, va, ya está, ¿eh? Muy bueno, tío. Muy buena, Pachi. He muerto. Qué joder. Qué negro lo veía. Qué negro lo estaba viendo. Eso es de acero, tío. Se ha apagado así, se te caía tres veces ahí y lo me cago en. No me jodas. Ha chicharrado las manos. Venga, respira, respira. Va por vosotros. Si yo me veía fuerte, tenía ganas de venir a duelo, he venido, he disputado... Me es indiferente lo que ellas hagan, te quiero decir. Aunque estuviesen bien, yo podía estar aquí, igual haciendo lo mismo que he hecho hoy. No sé si... Quizás ellas pueden tener la conciencia intranquila o yo en lugar de ellas la tendría. ¿Quién pone la mierda en estos putos antorchas, tío? Si he hecho el faquir, me he quemado 17 veces. Mira cómo estoy. Estoy destrozado. Me he quemado la ropa, que verás cuando me vea mi mujer. Me va a matar. Manu, si no fuese por ti no estaría aquí. Te agradezco. Pero eso no significa que yo las culpe, porque no las culpo. O sea, me parece lícito la elección que hayan hecho. Es solo eso. Yo en su lugar no hubiese actuado así, pero somos personas diferentes. Muy mal, porque además María yo creo que es una tía muy querida en el equipo, porque ha transmitido mogollón de alegría y mogollón de todo, de buen rollo. Igual sí que se van a sentir un poco mal por eso. Lo veía perdido, tío. Es que lo has tenido perdido. Cuando he tenido que volver una y otra vez... Lo has tenido perdido tres veces. Lo veía perder, tío. Buah. Ha sido durísimo, tío. Además, se veía que... Se veía que te costaba. En el momento en que dejabas de hacer pie, te costaba. Te estabas dejando la vida para llevar la antorcha y nadar para adelante y para atrás. Ella iba más ligerita en ese sentido, lo hacía mejor, pero has estado ahí. Y has tenido que ir tú tres veces a por fuego. Ir y venir, ir y venir, ir y venir. Ahí eso te ha quitado la vida. Estamos muy desgastados. Ahora lo he notado, tío. Y dije que, bueno, al final he sacado fuerzas y lo he podido hacer. ¡Joder! Yo os digo sinceramente que no veo ninguna... No sé cómo decir discriminación, no sé cómo decir, en cuanto a las jóvenes. O sea, no creo que sea un factor a la hora de nominar. Si lo tienen como un factor discriminatorio o un argumento, me parece un argumento supersimplista a la edad. O sea, es como, pues voto a las rubias, no a las morenas. Yo me considero una persona supermadura y creo que hoy lo he demostrado. Creo que a las jóvenes le damos menos importancia que ellas. No sé por qué es o... No lo sé. Estoy destrozado. Estoy hecho mierda, pero aquí sigo. Aquí sigo. 46 añitos. Y aquí sigo. Claro que sí. Claro que sí. Hostia puta. Yo estaba ahí... Para mí ha sido una agonía, la verdad. Yo estaba creyendo que no podía parar quieto. Muy nervioso, pero me ha quitado años de vida. Ya le he dicho a Julian, este duelo me ha quitado años de vida. Quizás era... Mucha gente tal y como estaba hoy a la mañana era traerla al matadero. Quizás yo, pues... Yo creo que le da un poco de guerra a Pachi. ¿Qué quieres que te diga? Es mi sensación. Le ha apretado un poco. Se le han puesto los cojoncillos de corbata en algún momento, ¿no? Nunca me pueden achacar que no peleo. Y aparte tampoco admito que me digan ni que paso de rosita ni que soy tramposo. Cometí un error el año pasado, lo admití, me echéis la culpa, yo levanté la mano, pero no admito que me lo vuelvan a achacar cuando no es cierto. Si yo la hago, me la como, la admito y levanto la mano. Si no la hago, no lo voy a admitir ni una ni otra vez. Y ojalá en un futuro pueda duelarme otra vez contra Pachi porque yo soy muy competitiva y cuando lo he sentido tan cerca, ojalá, ya le diré, para quedar fuera y montamos una tirolina los dos y de Pachas ya sabes si podemos hacer algo. No, es súper contenta, ¿eh? Duelistas, ayudantes, venga, acercados. ¿Qué? Pachi, ¿qué ibas a ir a la espalda? A toda mi familia y a todos mis amigos. Mi objeto personal. Ah, bueno. A ver, date la vuelta, que veamos bien. Te da suerte. Sí, claro, siempre los tengo ahí conmigo, ya sabes, soy muy familiar. Y mi familia y mis amigos es lo más. Bueno, bueno. Pues nada, pareja, a los dos Zorionax. Qué rico. Habéis hecho un buen juego. ¿Puedo darle un abrazo? Es una máquina. ¿Dale un abrazo? Bueno, bueno. Polita Isanda, ha estado bien. O sea, yo lo he disfrutado y al final, si te vas a casa disfrutando y duelando, pues te vas de otra forma, ¿no? Sí, la verdad que ha estado disputado, te puedes ir orgullosa. Sí. Porque ahí en la punta tenías ya todas encendidas y ¿qué ha pasado? Sí, sí. A ver, yo creo que he pecado un poco. Nunca he jugado, he hecho estas cosas con fuego, estaba un poco tal. Y nada, pues entre que no tenía experiencia y un poco la mala suerte también, que se me han juntado. Pero bueno, a Pachi también le ha pasado en algún momento, o sea que... ¿Qué cojones haces esas antorchas? Sí. Eso es imposible. Una cosa es hacerlas. Creo que nosotros hemos tenido momentos muy duros y al final te lo has llevado tú, pero... Yo me veía en la calle. Tampoco tenía que llamar a Mitch Buchan ahí que me sacase del agua. No podía. Además, te has fallado al principio. Sí, pero yo no he fallado yo. Bueno, sí se me ha caído un viaje. Claro. En cuanto... Pero que eso... No había manera de mantener... Porque si sacáis la estopa y claro, corre el riesgo de que se caiga. El año pasado girabas un poco y tenía líquido dentro. Entonces yo quería hacer eso, sacar el líquido. ¡Qué hostia! Ahí no hay nada. El año pasado, el año pasado. Yo soy muy valientes a los dos. O sea, casi se habéis quemado. Tú, María... Valientes o imprudentes. Casi te quemas el pelo. Es que ya tengo tan mal el pelo que me da igual. Ya creo que me lo tendré que rapar cuando llegue a casa. O sea, que he dicho... Yo me he quemado, que yo le apoyo un viaje. Os daba igual. No digo, qué hostia. A ti se te ha caído encima de la tripa, has tenido un rato... Y luego yo decía... ¿Este hombre qué tiene en la mano? Porque es que cogía... O sea, no era hacer así... No, no. Cogías, tenías un rato el fuego en la mano y lo metías en la antorcha. Y decías... ¿Este hombre no se quema? Y el brazo lo tienes quemado, ¿no? A ver, enséñalo. Tenía roces y encima se me ha caído encima. Y la piel que tenía, pues me la ha abrasado. En tu caso, qué pena. O sea, estabas ahí. Te faltaba justo la última antorcha. Que te daba un poquito de seguridad. Porque había que guardar el fuego. Sí, sí. Para luego hacer la parte de la cuerda y justo se te ataca en el peor momento. Eh... Justo ahí. Sí. Esa rabia, ¿no? Que te queda. Más viento justo arriba. Ya llegas más justita. Sí. Y más viento. Nada. Pero bueno, me voy contenta. Bueno, pues... No me quiero ir, pero si me tengo que ir, pues me voy contenta. Sorionac a los dos, porque habéis hecho un buen juego. Y Pachi, Sorionac por partida doble. Has ganado. Continúas en la aventura. Así que venga, a seguir peleando. Y decías, David, eres mi talismán. Eres mi talismán. Ya podía ser talismán para que ganásemos los juegos y no venir a tanto duelo. Pero bueno. Bueno, pues hay que seguir peleando. Siguiente juego de inmunidad y a ver qué pasa. ¿Vale? Y Soriana también. Así que bueno, entrégame el collar y a volver al campamento. Y ya sabes, para no tener esto otra vez, a ganar. ¿Vale? A ganar. Bueno, pues nada, venga. Volvéis a cada momento y ya nos veremos. Sorionac de verdad. Venga, adiós pareja. Abur, ricote. Abur. Y la próxima vez que venga la que se quiere marchar a casa. Eso es. Eso es una pena. Abur. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Abur. 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 Yo no estoy en el cuerpo de ninguna para saber qué dolor tienen y nada, o sea, eso cada una tiene que valorar. O sea, yo también he pasado una mierda de noche, que flipas, pero no sé, creo que podría aguantar más, estaba con energía, con ganas, y quizás he venido yo porque mandar a otra era mandarle al matadero. Yo pues podía haber ganado, me voy con esa sensación de que podía haber ganado y hubiese sido un punch. Pero bueno, también ha sido difícil salir de un campamento que parecía un funeral aquello y venir aquí con energía, pero creo que he hecho un buen trabajo conmigo misma, Mayan me ha ayudado un montón y creo que la edad, si es un valor que tienen en cuenta, a mí me parece un valor muy simplista. Claro, porque al final es que si maduras, que si menos preparadas, que si estáis aquí queriendo pelear, tú no te quieres ir y hay tres, cuatro que están ahí, ¡ay, que me duele esto! ¡Ay, que mala noche! ¡Ay, que me duele el oído! Y que si quieren ir. ¿Quién es la inmadura? ¿Quién es la menos preparada? No es un tema de edad, ¿no? No, no creo que es persona, yo solo hemos tenido una asamblea y en esa asamblea yo fui por libre y lo que voté fue pues por mi sensación respecto a otras personas. No sé si ellas han jugado igual o no, lo sé, pero bueno. Por ejemplo, Inge, yo decía, no, no, a mí ya me puedes contar misa que yo me voy, me voy, me voy. ¿Qué te parece? No sé, yo creo que de verdad está mal, pero yo, por ejemplo, ya le veía un poco, no cabizbaja, pero no tenía ese punch que igual tenía yo y quizás ayer mi lanza fue para ella por eso. Y seguro que le duele, no digo que no, o sea, seguro que tiene un dolor tremendo, pero al final si tu cabeza está un poquito fuera y más que dentro, pues el dolor se manifiesta más. Y en ese momento más todavía, porque es un infierno y veníais de lo bueno. De lo bueno a lo malo, el cambio ese es más complicado. Pero bueno, venías aquí con una intención, ver culitos, ¿has visto alguno? Sí, vos pocos. Bueno, ¿y los pocos que has visto te han gustado? Sí, bien, con muchas picaduras, había demasiadas picaduras, pero bien. Bueno, ¿a quién has echado de menos? A mi pareja. ¿A tu pareja? ¿Cómo se llama? Juanjo. Juanjo, ¿de dónde? Ahí va, hoy me va a llorar, me va a llorar María. Pero no le he echado mucho de menos. ¿Ah, no? Solo un poco. Querías un poquito un kitkat para ti, ¿no? En esta aventura. Pero bueno, os vais a casar y todo. Sí, le he echado de menos porque me hubiese gustado compartir esta experiencia con él. Creo que lo haría él también genial y tiene una cabeza y un físico increíble. Entonces, no le he echado de menos de, ay, quiero estar con él, sino, guau, contigo sería... ¿Y no ha hecho el casting alguna vez, Juanjo? No, no puede, por temas deportivos, pero seguro que... O sea, que es un atleta también. Sí, futbolista y atleta, sí. Bueno, entonces le darías un abrazo a Gustavo ahora, ¿no? Sí, por supuesto, y a mi perrita también. Bueno, pues... Mira qué tengo aquí. Gracias a Euskaltel... ¿Le puedo llamar? Le puedes llamar y le puedes decir, no te echa mucho de menos, pero te quiero, cariño. Y lo importante es... No me sé su número. O sea, no te sabes el número de tu pareja y le quieres. ¿Pero qué me estás contando, María? Guau, tío, me va a matar porque me ha hecho aprendérmelo siempre. ¿Y no te lo has aprendido? Bueno, yo creo que no me lo sé. No. No sé si te podemos solucionar ese problema. Mira, por ser tú, ¿eh? Tienes su número. Yo me sé el teléfono de tu pareja. A ver si lo coge. Y no me preguntes de qué. A ver si lo coge. Venga, a ver. Te he puesto... Pon así el teléfono. Así, ¿eh? Con que pongas así, no te vas a faltar. Con que pongas así, ya está. Disfruta de esta llamada. A ver si me coge, ¿eh? Porque dirá, es spam fijo. No le cojo. Insistiré. Bye. Opa. ¡Maiti! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo, maitia! ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Súper bien. ¿Qué tal estás, cariño? Estoy súper bien. Ya me voy a casa por la puerta grande. ¡Qué grande, cariño! Sí. Es la campeona. ¡Doriana! Pero no te ha echado de menos. Solo un poquito. Solo un poquito. Sí. Bueno. ¿Qué tal está Maya? Muy bien. Sí. Está tirada en la cama. ¿En la cama? Si no se puede subir a la cama. No, no, en el sofá. En el sofá tampoco puede. La está liando. Ya voy. Ay. Buah, te quiero un montón. Vale, estoy bien. Luego te llamo. Vale, os ando. Venga. Con lo que se pueda, ¿vale? Vale. Agur. Juan. Bueno, Agur, Juanjo, yo también te quiero mucho. No te conozco, pero te quiero mucho, Juanjo. Agur. Mira, ¿quién existe ahora? Sí. Está con un hombre. ¿Con quién está? Ya te conocerá. No sé, igual sí. Sí. Ah, bueno, bueno. Bueno, ¿qué? ¿Contenta con la llamadita? Sí, muy contenta. ¿Cargadas las pilas? Sí. Bueno. Sí, ha sido una experiencia de diez. Me da pena eso, que me sentía con energía para seguir, pero todo lo que he vivido creo que he sido yo y prefiero vivir menos y siendo yo que vivir más y no quedarme con la conciencia intranquila, o sea, que me voy súper contenta. Y hemos cumplido un deseo tuyo, no ponerte un espejo. Ya. Porque, madre mía... No, no, por favor, es que yo me doy las manos. Madre mía, te vas a tener que enfrentar a eso que tienes ahora mismo en la cara. No puedo, o sea, llevo una manicura francesa al revés. En vez de blanco, negro, o sea... Ya te puedes limpiar bien. Bueno, pero nada, fue un placer haberte tenido aquí. Sigue peleando. ¿Sureza? 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 Vale. Con un palito. Por hoy que arriba te eche nada, ¿vale? Míllez que... Para mirar y un instante. Vale. Para este un tan debate ya está en gusto, aquí se va a tocar finales, ¿vale? Vale. ¿Se ha inútil, venga? Venga. Míllez que es, Julián. Venga, va. Adiós. Amor, adiós. Amor, María. Amor. Sí, sí, despedida de soltera en Recuerda Dominicana. Muy bien, Aránda lo ha hecho, Xavi lo ha hecho. ¿Qué menos? Si no tienes que poder, lo tienes que demostrar. No, ahora te la he todo el primer día, ¿no? María pelea cuando ganemos la prueba. En Enrico, sí. Yo cuando estoy a competir, voy a competir. Si esto es Enrico y la primera noche tapada... Te dices, guau, tú, estoy de enferma... No, pero no. Te dices, guau, tú, 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 tú. No party, no party, no party.